¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast desde Nayarit con servidor Roberto de la Rosa. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, César Donaciano, vocalista de Banda Zeta. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Hola, hola, buenas noches. Pues sí, aquí estamos atendiendo la invitación y la oportunidad que nos das de platicar con la gente, que conozcan más o menos la trayectoria de César Donaciano. Antes de entrar al programa, yo le preguntaba, bueno, ¿de qué manera lo ubican más en el medio con su familia? Si César, si Donaciano, me estás platicando que hay de diferentes formas, ¿no? Sí, te platicaba que la musicada me conoce como Dona, porque me llamo César Donaciano, ¿no? Claro. Allá en mi barrio, la gente conocida me decía Chano, pero cuando era niño me decían Chanito, para diferenciarme de mi papá, porque mi papá se llamaba Donaciano también. Y él era Donchano, y yo era Chanito. Tenía todavía el título de Don. Sí, pero te digo que mi mujer me dice César. Ok. Entonces, pues, para los amigos, para la musicada, pues yo soy el Dona. Así me conocen siempre. Claro. El Dona, el Dona. Órale, me molino que sus poses cuando se va a enojar. A ver, Donaciano, ven. Fíjate, fíjate que sí, ¿eh? Fíjate que sí, cuando se enoja, Donaciano me dice. Ay, híjole, ya son palabras mayores. Y ya cuando me dice así, es que ya está enojada. Así pasa en todos lados, ¿no? Sí, así pasa. Yo todavía me salvo de eso. Yo solamente tengo un nombre, ¿me es Roberto? O me dicen de la... Roberto de la Rosa. Híjole. Ya cuando escucho el apellido y no de esa forma, dijo, ay, híjole, bueno, hay que... Hay que resignarnos y que nos vaya bien, ¿no? Así es. Ahora, el originario de Tepic, Nayarit. Sí, yo soy de aquí, de Tepic, Nayarit. Bueno, de Tepic, Nayarit. Claro. Nacido por ahí, por la calle Juan Escutia, a un costado del centro de salud. Yo recuerdo que en aquel tiempo, cuando yo era niño, que corría por ahí, por ese barrio, estaba el monumento a la hermana Agua, ahí. ¡Órale! Donde está ahorita, me parece que el Teatro del Pueblo. Sí, sí, sí. Ahí estaba ese monumento, que ahora está por allá, por este... cerca de la Loma. Así es, ahí en la periferia de la Loma, ahí está la hermana Agua. Ese monumento, no sé si está ahí al mismo, ¿no? Ok. Pero yo, mi niñez la recuerdo, con ese monumento presente ahí, cuando yo caminaba por ese barrio. Claro. Y pues yo tenía tres años, me llevaron ahí de ese barrio de la Juan Escutia. Yo tenía tres años cuando me llevaron a vivir a la Mololoa, calle 5 de Mayo, número 36, en la colonia Mololoa. Ok. Sí, por ahí, este... los recuerdos de tres años para adelante fue cuando... Ya me acuerdo que empezaba yo ahí con una guitarrita que me regaló mi papá por ahí. Ok. Pero ya empezaba a cantar y a querer rascarle a la guitarra, ¿no? ¿Traía antecedentes de algún familiar músico o de dónde le nacía, pues, un poco este show de la música? Fíjate que la familia de mi padre me platican por ahí que tenían un mariachi por ahí en el municipio de Santa María del Oro. Mi papá es de ahí de Zapotanito, Zapotanito no hay. Ok. Y él, este... pues, heredó, heredó lo musical, ¿no? Claro. Él salió de ese pueblo como de unos 15, 16 años. Órale, muy chavo. Se vino a Tepic y ahí unos parientes de él, este, lo enseñaron a leer música, al solfeo, este... Y él decidió, este, agarrar el instrumento, la batería. Ok. A él no le gustó instrumentos de aliento y todo eso, ¿no? Metales. A él lo que le gustó fue la percusión, la batería. Mi papá fue conocido aquí en el estado como... Pues un baterista... Lo voy a decir yo, un baterista bueno, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Fue conocido. Por cierto, su apodo, o sea, lo han de recordar algunos, le decían Changai, porque mi papá parecía chinito. Órale, tenía los ojitos rasgados. Sí, y le pusieron ese apodo. El Changai. Changai, el Changai. Ok, ¿en qué agrupaciones estuvo en aquel momento? Mi padre estuvo en la orquesta moderna, estuvo en varias orquestas, pero la que yo más recuerdo es esa, la orquesta moderna. Y ya después de las orquestas, formaron un grupo que se llamaba Los Satélites. Ok. Que fue muy requerido y muy nombrado ahí en Tepic. Era un buen grupo, este, tenía muchos... Eran cinco, seis elementos, pero muy buenos. Porque era versátil, que era... Era versátil. Ok. Versátil. Lo que se tocaba en la época, ¿no? Sí, sí, sí. El mambo y todo eso. Claro. ¿Le tocó acompañar en algunas ocasiones de niño o...? Pues le tocaba quedar... Sí, sí, yo recuerdo... Yo recuerdo que ahí por la calle México se hacían... Se ponían muchos grupos a tocar, se hacía en la época del carnaval. Ok. Ponían muchos grupos a tocar ahí y era una fiesta grandísima, ¿no? Y yo recuerdo que mi madre nos llevaba a todos, a mí y a mis hermanos. Y ahí lo veíamos tocar a mi papá, este, pues... Era mi ídolo, ¿no? Claro. Yo, este, ver a mi padre ahí tocando entre tanto músico y todo eso, pues era un contento, una alegría. Y pues yo disfrutaba, disfrutaba de ver, este, esas actuaciones de... El recuerdo ya con el grupo de los satélites. Ok. Sí, 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 ya. Sí, eso es... Son los recuerdos que yo tengo. Claro, sí, sí, sí. De repente le nace esto de la música, pero sigue estudiando, me imagino, primaria, secundaria, que, 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 mientras va pensando, va creciendo, va pensando, ¿qué dice, qué hace? Lo que pasa es que yo, la verdad, te voy a decir algo, ¿no? Yo siempre tuve claro lo que yo quería. Ok. Porque desde niño me platicaba mi mamá que desde muy chiquillo, como de tres años, cuatro años, ya empezaba a cantar yo solo. Dice que me agarraba de una cama así de metal que había ahí en la casa y empezaba a moverme así. Una canción que ella me recordaba, que yo cantaba en ese tiempo, que es... Y para los dos la felicidad. Moviéndome así, ¿no? Aquí. Tendrá que brillar. No recuerdo cómo se llama ahorita, pero... Dice que yo empecé cantando esa canción. Ok. Fue la primera que me escuchó cantar ella. Orale. Esos son los recuerdos que, que ella me decía. Sí, sí, sí. Sí, pues ya de tres, cuatro años ya tenía la inquietud yo. Y siempre te digo, yo siempre tuve claro de que eso era lo que yo quería. Claro. Me gustaba la música a morir, solamente que... Pues a veces no tiene uno la oportunidad de desarrollarse, de irte a estudiar a otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Como algunas gentes, pues... Claro. Sí, sí, sí. Bastante humilde en la familia, no hubo oportunidad de más, pero... Pues uno le busca, ¿no? Claro. Al que le gusta, le gusta. No, y sí, también le busca de qué manera puede salir adelante con lo poco mucho que, que le, que tiene, pues, en el entorno, ¿no? Sus hermanos, tus hermanos, ¿se dedicaron también a la música o no quisieron? Fíjate que somos cinco hermanos. Órale, varios. Yo soy el más chico, ¿cómo estarán los demás? Ah, dale, ok. Claro, no, este... Mi hermano Óscar, el más grande, el apellido es González Bonilla, y él es conocido porque es periodista aquí en... González Bonilla. En el estado, sí, Óscar González Bonilla. Ok. Estuvo en Noticistema, estuvo en la televisión, en la XHKG, este... Diciendo las noticias, platicando las noticias. Claro. Y, este, él es mi hermano el más grande, Óscar González Bonilla. Enseguida, mi hermana Josefina, y luego mi hermano Roberto, después Gonzalo, y al último... Y el pilón. Al último llegué yo. Ok. Para alegrarlos a todos ahí cantando. Sí, sí. Ya le tocaba lo que habían dejado los otros, las camisas, los pantalones. Oh, fíjate que sí es cierto, ¿eh? Sí. Sí, sí es cierto. Ok. Se va reciclando la ropa y el más pequeño va usando lo que van dejando los demás, ¿no? Sí, me platicaba otro amigo que dice... Ahora que lo dice, sí. Sí, sí recuerdo eso. Que tenía también más hermanos mayores. Sí. Y yo como el más chico decía, pues yo tenía que acompañarlos a veces a los lugares donde mi mamá le iba a comprar la camisa o el pantalón. Y ya yo también como niño pequeño de la casa también escogía y dice, esta está bien porque yo sé que en el momento me va a tocar a mí y esta me gusta, le dice. No le dice que ya me la entregues fea o rota, pero a mí me gusta. Entonces, le tocó sufrir eso, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de escoger, pero sí me daban lo que... Voy a quedar, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Sí, como primogénito me tocó ser el primero amigo en familia, pues. Entonces, a mí me tocó pasar, heredar un poco las prendas, pues, los pantalones y la camisa en aquel momento. Y bueno, pues en aquel también, no, no, a lo mejor las cosas, pues, no estaban tan caras. Sabemos que, pues, obviamente todos tenemos carencias en aquel momento, ¿no? Más chicos o eso. Sí. O era un poquito más complicado. Entonces, pues, las familias trataban de salir adelante con lo poco mucho que tenían. Pues, eran familias, pues, un poco más extensas, ¿no? Más numerosas. Claro, a mis... Tengo también amigos que tienen hasta 10 hermanos. Digo, ay, caray, todavía. Y estamos hablando que es mi amigo del más pequeño, pues, ya el pilón, como dicen, pues, más, más, más chicos. Y luego, el dicho de siempre, es que antes no había televisión. Antes no había televisión. Ahora también ya hay redes sociales, pero todo va así, ¿no? Excelente. Órale, entonces, ¿fue el único que se dedicó a la música? O también se mandó. Sí, de los cinco hermanos, nada más yo, este... Pues, el más grande es periodista, mi hermana trabajó en el Seguro Social, mi hermano Roberto es contador, mi hermano Gonzalo es contador también. Y, pues, yo estudié, hice el intento de estudiar. Estudié, pues, primaria, secundaria, preparatoria. Claro. Y entré a la Escuela de Medicina Veterinaria, ¿no? Órale. Es que hice un curso en odontología y no quedé. Curso y examen. Bueno, pues, me voy a veterinaria, medicina veterinaria, pero, pues, no me gustaba mucho. Y ahí hice como dos años del sistema modular que había, el A36 en aquel tiempo, me acuerdo. Ya cuando la escuela cambió a Compostela, ya no quise ir, pues, ya me dedicaba a la música. Bueno, me dedicaba a la música y, aparte, ya me había echado la soga al cuello. Se me hizo difícil y, este, me puse a trabajar. Pero sí, este, cursé dos años de medicina veterinaria. Sí, sí, sí. Veterinaria trunca. Órale. Pero, pues, obviamente no le gustaba, dice, ¿no? No. Una opción que, por terminar carrera, pues, lo saco, ¿no? Pero, pues, también los compromisos familiares y de trabajo a veces se complica. Y fíjate que, este, estando ahí en Medicina Veterinaria, aquí en Ciudad de la Cultura, ahí conocí, ahí fue mi inicio en los grupos. Ok. Grupos musicales. Sí, sí, sí. Estábamos un día del estudiante ahí y, este, pues, ya ves, ¿no? Este, se juntan las bolitas ahí de estudiante. Nosotros éramos del primer año, me parece, o segundo año, no recuerdo. Ok. Este, y estábamos a la celebración del día del estudiante y se puso un grupo ahí a tocarla. Contrataron a un grupo, más bien. Ok. Recuerdo muy bien, Grupo Super Can. Super Can. Super Can. Órale. Entonces, ya estábamos por ahí, este, entradillos, ya ves que hay que traer las cervecitas y todo eso, ¿no? Ambientarse. Para ambientarse. Y ya he entrado, pues, voy, me animo y le digo al representante ahí del grupo que si me daba chance de cantar una canción. Órale. Me dijo, no, pues, espérate unas dos, tres, dice, yo te hablo. Ya, me senté ahí, un poco triste, ¿no? Sabe una cervecita. Sabe una cervecita. Cuando me va hablando. A ver, que quería cantar, véngase. Y en ese tiempo yo te veía las canciones de José José. Me la sabía. Yo, al derecho y al revés. Sí, me acuerdo que fue esa canción que dice, en tu mano yo aprendí a beber agua. Bueno, con esa. Claro. Me dieron chance. La canté, este, no me salí, no me descuadré nada. Órale, hasta eso. La canté bien, hasta eso. Se defendió bien. Sí, este, así pasó. Al siguiente día, clases. Y recuerdo bien que estábamos, bueno, en la tarde, era en la tarde, ¿no? Ok. Llegó el representante de ese grupo, era estudiante de medicina también, veterinaria. Órale. Carlos Cabuto. Y entonces llega y le pide permiso al maestro. Oiga, este, ¿me puede dar permiso de platicar con…? Me apuntó a mí. Órale. Ah, caray. Conmigo. Sí, tú, ven. ¿Ahora qué hice, no? Eh, ya me dio permiso el maestro y ahí afuera, en el barandal, por ahí, me dice, oye, pues tuvimos cantar ayer, dice, y, pues como hay problemas con el, el vocalista, ya se anda saliendo, dice, porque es profe, es, es maestro y lo van a mandar a la sierra, no sé a dónde, dice, pues queremos que te pruebes con nosotros, pues a ver si puedes trabajar. Y a mí se me prendió, luego dije, ¿cómo no? De aquí soy, ¿qué dicen? ¿Dónde es? ¿Cuándo? ¿Y a qué horas? Oh, pues te esperamos mañana, en la tarde. No, 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 pues yo ahí, a primera hora ahí estaba, primera hora del ensayo. ¿Qué tocaban? Era un grupo de cinco elementos, versátil. Ok. Totalmente versátil. Las baladas de, de, que se, pues que se estaban oyendo en ese tiempo, ¿no? Y luego, una que otra en inglés, y rancheras también. Órale. Nada más que, el, el representante también cantaba. Y a mí me, eh, me iban a dejar lo que era la balada, y un poco de voces ahí en las rancheras. Entonces, me probé, me probé con ellos, con dos canciones, ahí en el ensayo. Pues inmediatamente fui aceptado, y me dijo, tenemos trabajo mañana en la caponeta, me dijo. Ay, cuidado. Y este, le digo, pero pues es que no traigo repertorio todavía. No, las que te sepas, me dijo. Es más, aquí tenemos una libreta para que. Vámonos, estudiamos. No, pues nos fuimos a trabajar otro día, y este, afortunadamente, pues yo traía muchas de las canciones. Claro. Que ellos, este, traían ahí en la libreta, y salimos bien. Y de ahí para adelante. Duré como unos tres años con ellos. Por el buen rato, entonces. Sí, como unos tres años, y, y. Pues ya va uno cambiando de, de, ves que no. No, o sea, uno trae muchas intenciones, ¿no? Y empiezas a, con las inquietudes. Oye, ¿por qué no invertimos? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos esto? Claro. No, así está bien, así déjalo. Bueno. Ok. Sí, pues a veces se, se, se quedan un poco, eh, cortos, ¿no? Piensan, no ven a futuro un proyecto grande que, pues bueno, ves una moneda al aire, no sabes cómo va, cómo, cómo va a despegar, de qué manera. Sí, así es. Entonces, a veces es fuerte la inversión y no, no se dan las cosas. Sí, lo que pasa es que el, es, el muchacho era dueño absoluto, ¿no? De, de, de la agrupación. Y él tenía su, él hacía solo las cosas. Entonces llega un, un intruso ahí a querer moverme. No. Claro. No hay. La verdad, no. Entonces, pues uno, en este, en este rollo de la música, pues vas cambiando de, de grupo, ¿no? Dos, tres años te quedas en una agrupación y, y, pues. Si no ves nada para ti, pues, tienes que emigrar. Claro, lo que siga. Y así se la lleva uno, sí. Buscando más oportunidades. Sí, así es. Sus papás lo, lo, lo apoyaban, le decían, no, hijo, mejor estudia, mira como tus hermanos. Sí. ¿Era de ese grupo o, o no? La, la verdad, este, no me apoyaron, no me apoyaban en, al principio en, en ese, en ese tema, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, lo que quieren es que uno estudie en la carrera. Que la termines. Que, pues, no te quedes ahí nada más, ¿no? Pero, pues tuvieron que apoyarme, pues ya cuando vieron que, que me metí definitivamente al 100, a la música. Sí, sí, sí. Pues ya me apoyaron. Y aparte te digo, este, pues ya tenía compromisos yo, ya tenía compromisos, ya estaba por nacer el, el primer bebé, entonces fue en el 80, me acuerdo, en el 80 yo inicié en los grupos y hasta la flecha, dijo. El indio. Hasta la flecha, dijo el indio, sí. Ok. Ya este, ya somos abuelitos y todavía andamos aquí. Órale, no, no, súper bien, súper bien. Sí. Ok, entonces, pues yo creo que aparte de eso hay que nomás entender a los padres, ¿no? A veces, pues sabemos que, bueno, su papá me comenta que era, fue músico pues por muchos años y de los buenos, como con, hay que remarcarlo. Sí, yo tengo que decirlo. ¿Verdad? Padre. Claro. Entonces, también saben y comprenden un poco la industria que es muy complicada, es muy difícil, entonces tratar de posicionarse, de mantenerse, de tener la misma actitud en un grupo musical y que todos, todos de manera en conjunto, pues vean los mismos objetivos y de eso, ahorita es muy complicado esa parte, ¿no? Entonces, pues creo que todo el tiempo ha existido, ¿no? Yo creo que por ahí a lo mejor sus papás, pues se negaban un poquito a decir, no, bueno mijo, hay que estudiar, hay que hacer esto, pues era la vida un poco diferente, ¿no? Sí, porque ellos vivieron su época y les tocó batallar bastante, ¿no? Claro. Y también a nosotros, pues yo me quise meter a eso y le batallas, pero es lo que te gusta, como dice el dicho, ¿no? Lo han dicho muchas gentes, este, si trabajas en lo que te gusta, pues no es trabajo. No se siente como trabajo. No se siente como trabajo. Aquí lo difícil en la onda de la música es, para mí, para mí lo más difícil siempre ha sido los viajes, que son muy cansados. Sí. Viajas, pues anteriormente se viajaba mucho en avión, pero llevo un momento en que ya no, viajas por tierra solamente. Claro. Y ahí es más cansado, más cansado. Y cobra factura, ¿no? Sí. No, la verdad, sí. Sí. La verdad que sí. ¿Cuánto, después de ese grupo musical, retomando un poquito más ya de la historia de la música, estuvo unos tres años, me dice que, en ese grupo más o menos? Más o menos, como unos tres años. ¿Brinca a otra agrupación, lo invitan y, o qué, qué es, qué, qué se llama? Sí, me invitaron a una orquesta. Ok. Yo, este, de estar cantando en un grupo musical de cinco elementos, seis elementos, me invita a una orquesta donde eran señores de edad, pero era un orquestón, era, este, se llamaba la segunda generación de Chino López. Ok. Y ahí había mucho músico ya muy experimentado, muy bueno, ¿no? Ya tenían su, su larga trayectoria en la música. ¿Era la orquesta de la, de, de, de gobierno? No, 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 era una orquesta de, de, de don Manuel, Manuel López. Ok. Chino López y su hijo, su hijo Raúl. Órale. Raúl López. Ellos me dieron la oportunidad, me invitaron. Es que, en cada grupo que va uno entrando, es una experiencia nueva y, aparte, es un aprendizaje, muy grande, te vas dando cuenta de muchas cosas, tú piensas que las cosas son de una manera y no, este. La realizó otra, ¿verdad? Es mucho trabajo, es que, hay que patearle, como lo dice aquí. Ok. Entonces, pero yo agradezco bastante a, a todos los que me han dado la oportunidad. Bueno, entro yo a, a la orquesta de esa segunda generación. Ok. Igual de vocalista. Híjole, sí, me sentía soñado. Órale. Oye, tenías, una dotación de, ay Dios mío, tres sax, dos trombones, tres trompetas, este, clarinetes, no, 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 de todo, ¿no? Sí, secciones completas. Y, y los ritmos y todo, conguero, baterista, y entonces, en ese tiempo, me tocó cantar canciones que yo, y las traía aquí, canciones, por ejemplo, de Roberto Carlos. Ok. Este, alguna que otra salsita de Rubén Blades, este, pero bien orquestales, así bien bonitas, la de Nueva York, Nueva York. Ok. Canciones de Sonora Santanera, que me, me encantaba interpretarlas, yo, hay una característica de mí, ¿no? Cuando una canción me llega y que la interpreto con muchas ganas, se me enchina la piel. Y todavía lo sigo sintiendo, ¿eh? Ok. Cuando me inicié lo sentía y, y todavía lo sigo sintiendo. Sí, sí, claro. Pero en esa orquesta, uy, jole. Bueno, este, los acompañé en, en las primeras tocadas y, no, 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 es lo máximo. Pero cuando al, al término de, de esas tocadas me dicen, oye, pues tenemos trabajo allá. ¿Dónde? Allá, dice. En la zona. Ah, no, es. Zona de tolerancia. Y yo no sabía eso. Es que eran tres orquestas que, que se rolaban ahí, eran la, la orquesta bohemia, la moderna y, y la segunda generación de Chino López. Entonces, nos íbamos a trabajar ahí y, este, no lo sabía. Era otro mundo para mí. Yo conocí ahí también y, y aprendí a moverme ahí. ¿Dónde me metí? ¿Qué dicen? Sí. Yo recuerdo muy bien que, ahí, pues, tocas, tocabas al principio, canción, algunas canciones y luego venía la variedad y luego después de la variedad ya las personas te pedían canciones, lo que le dicen la guipa, ¿no? Sí, 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 la llamada guipa. Pedían canciones ya pagadas y yo la primera, la primera vez que fui ahí, salí llorando. Vámonos. Porque, pues, yo venía de un, de un grupo versátil y ahí se tocaba, te pedían de todo, corridos y de todo, canciones norteñas que yo, pues, yo no las traía en mi repertorio. Entonces, yo me fui desarmado, llegué la primera vez ahí y me dice, ya empezaron a pedir la gente, empezó a pedir y me decía un músico así, chaparrito, que bien me acuerdo que fue el que me, que me dio carrilla. Ok. ¿Pidieron fulana canción, te la sabes? No, no me la sé. Y al ratito, ¿pidieron esta, te la sabes? No, no me la sé. Tres veces me dijo. Oh, pues, ¿a qué viene, hijo? Entonces, ¿a qué vienes? ¿Cuál te sabes? Ok, sí le dije. Y no, pues, entonces yo, terminando ese compromiso ahí, me fui con un camarada que tenía una libreta como, no sé de cuántos kilos, que tenía ahí un montón de letras. Y fui con él y le pedí el favor, me la prestó y no, pues, me puse a hacer mi, mi acordeón. Acordeón, pues, también. Ya llegué bien valiente la siguiente semana. Ahora sí, ¿cuál quieres? A escoger, ahora sí, ¿no? Sí, y de ahí para, de ahí para el real, como dicen, pues ya, ya me la sabía. Y ahí, pues ya, me aceptaron y ya me fui quedando ahí. Ok. Pero eso pasó. ¿Cuánto tiempo ahí estuvo vigente? Yo pienso que duré como unos dos años ahí. ¿Dos años? Sí, más o menos. Como unos dos años. Ok, ok. De ahí que decide salirse, lo invita en otra agrupación. Después, este, un locutor amigo mío de la radio, del cual ahorita no me acuerdo el nombre. ¿De aquí de Tepic? De Michoacán. Órale. Pero él trabajaba en Tepic. Él me habló de un grupo que estaban iniciando, que ya más o menos se oía, y que estaban buscando un vocalista. Ok. Y entonces, pues también así, este, me contactó con ellos y, pues me dijeron que si podía hacer un periodo de prueba, ¿no? Ok. A ver si se quedaba o no. Si me quedaba. Ese grupo se llamó, al principio se llamaba Show Musical Tenis. ¿Show Musical Tenis? Show Musical Tenis. Ok, muy largo el nombre. Y después se llamó Tenis Van. Tenis Van. Yo, este, entré en los principios de Show Musical Tenis. Y también duré un tiempo ahí, este, eran unos chavos jóvenes muy entusiastas, muy emprendedores y, este, muy buenos músicos también. Ok. Me sentí muy a gusto yo ahí con ellos. Lo que pasa es que duré un tiempo ahí, pero después llegó el momento de que iban a grabar ellos. Iban a grabar Tecno Banda. Y, pues, dijeron, tu voz no nos gusta para la Tecno Banda, me dijeron. Ándale, meta, eso le dijeron. Sí, me lo dijeron. Ah, qué caray. Y buscaron otro, otro vocalista, que fue el que grabó con ellos, este, Modesto Osorio, de Juan José Ríos, Sinaloa. Él, este, pues, él grabó el disco de Tecno Banda, el primero. Ok. Y, pues, yo me retiré, me retiré un poco ahí por dignidad, ¿no? Sí, ya, ya qué más, ¿no? No lo vemos. Órale, ok, ok. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí, entonces? Híjole, yo pienso de como unos dos años también. Dos años. Sí. Ok. No sé exactamente, pero yo. Sí, sí, más o menos. Calculo por ahí, sí, más o menos. Sí, sí, sí. Ok. Y después de eso, cambian, cambian, después de muchos años a Tenis Van, o seguía con el mismo nombre cuando usted salió. Cuando grabaron, ya, este, tuvieron que cambiar de nombre. Ok. Ya, pues, grabaron Tecno Banda. Sí, sí, sí. Tuvieron que ponerle un nombre más o menos ya, que no te diera la idea de que era un grupo versátil, ¿no? Que ya era una Tecno Banda. Claro. Ok. Tenis Van. Órale. Y en esos, en esas épocas era muy sonada el nombre Van, ¿no? No, porque platicamos con Raúl. Sí. Ya todo el mundo decía, muchos ya agrupaciones les gustaba utilizar. Como ranchero Van, ¿no? Ándale, como ranchero Van. Y utilizaban mucho la última palabra, pues, de Van. Sí, y en inglés, ¿no? Claro. Exacto. Eh, Raúl, don Raúl fue el, el, de los iniciadores de esa, de ese, ese rollo, ¿no? Ese movimiento. Claro. Sí, sí, platicando con él ahí. Y fue iniciador también de, de, de la onda de Tecno Banda. Sí. Según platica él, pues. Claro, sí, sí, sí. Yo no me di cuenta, la verdad, quién, quiénes fueron los iniciadores, pero, pues, a mí me tocó el beneficio, ¿no? De que ellos crearan ese, ese concepto y, y, pues, nosotros disfrutamos de eso también. Aprovechar y crear su estilo, vaya. Así es. Exactamente. Entonces, entonces, eh, sale de la banda por dignidad y luego qué. Y luego a dónde nos vamos. Eh, de ahí me invitan a hacer lo que, lo que, lo que fue antes de, antes de, de banda Z, se hizo un grupo versátil, se llamaba Avenida 9. ¿Avenida 9? Sí. Ok. Y yo recuerdo que fueron ahí a la casa a invitarme los muchachos que estaban armando ese proyecto, un grupo versátil. Sí, sí, sí. Porque ya se habían probado unos vocalistas, algunos vocalistas, dos vocalistas, me parece, y, pues, no quisieron quedarse. Ok. Me hablaron a mí, yo fui y, este, y me, me platicaron el proyecto. Nada, dijo, le dábamos para adelante. Cacao, yo no soy para, eh, tecno, yo sigo, sigo, sigo siendo de, 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 este, de versátil, ¿no? Versátil. Y, este, recuerdo bien que, pues, eran los inicios y, pues, hay que batallarle y conseguir esto y conseguir, conseguir tocadas. Pues, yo anduve con los muchachos adelante, con los que se dedicaban a eso. Sí. Este, conseguimos unas tocadas y nos prestaron un equipo, un equipo de sonido. Que teníamos que comprarle todo el cableado y, y, órale. Y conseguimos unos anticipos y todo eso y, y, y armamos el equipo y las tocadas y todo. Y nos fuimos relacionando y, y el, el grupo empezó a, a escucharse bien. Y, entonces, por ese tiempo estaba muy fuerte ya en lo que era, pues, el vaquero siempre estuvo fuerte. Que fueron, supuestamente los iniciadores, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Del movimiento. Y, en ese tiempo ya había reventado a un nivel grande de la banda machos. Ok. La banda machos. Entonces, nosotros escuchábamos eso y, pues, varios tuvimos la idea de que nos cambiáramos al género tecno-banda. De ser un grupo versátil. Como traíamos metales, traíamos trompetas y, este, un trombón, sax. Y dijimos, ¿por qué no le dábamos por ese lado? Bueno, es que íbamos a los pueblos, por ejemplo, nos llevaban a, a pueblos, pues, alejados. Donde a la gente le gustaba mucho la, 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 la música de arranque, ¿no? Claro. Y nosotros traíamos música, pues, finona. Íbamos a, a los pueblos y tocábamos una cancha de esas de básquetbol ahí. Ok. Y empezamos con la música, bien fina, ¿no? Y la gente nada más se nos quedaba bien. Ah, carajo. Y empezamos a tocar rolas de tecno-banda. Se prendía. Todo el mundo a bailar. Dijimos, no, no, pues, por aquí es. Claro. Por aquí es el rollo. Y empezamos a sellar más de tecno-banda. Órale. Y por ahí le dimos, por ahí le dimos. Y este, y pues, se llegó el momento en que ya teníamos la inquietud de grabar y todo eso. Y se batalló como unos dos años queriendo grabar. Ok. En una compañía de Monterrey que tenía oficinas en Guadalajara. Y ya el compañero representante, pues, insistió, insistió, insistió. Y dos años estuvimos hablando. Cuando dijo dos años, nos dieron la oportunidad de grabar. Órale. En Monterrey. Nos citaron ahí a Guadalajara. Este, pues, es que fue, hicimos circo, maroma y teatro para poder llegar a grabar ahí. Este, fue una historia muy dura. Estuvimos yendo a Guadalajara, llevamos un cassette. Venía una gente de Monterrey. Íbamos ahí, este, estábamos toda la noche esperándole ahí en el hotel. Y fue un sufrimiento. Batallar en serio. Batallarle, sí. Pero al final lo logramos, ¿no? Claro. Logramos hacer la grabación, la primera grabación. Y este, y pues, de ahí empezó la historia. De ahí se escribió la, se escribió la historia de Banda Zeta. Sí, sí, sí. Con, pues, del Grupo Versátil nos pasamos a Tecnovanda. Claro. ¿Cómo se llamó el grupo anterior? Avenida 9. Avenida 9. Avenida 9 se llamó. Ok. Grupo Versátil. Entonces se ponen de acuerdo. ¿Y cómo es que nace el nombre de Banda Zeta? Bueno, el nombre ya nació porque, mira, nosotros cuando nos hicimos Tecnovanda, le pusimos un nombre que a la mayoría no nos gustaba. Fue a petición de un trompetista, Juan Manuel Carrillo, pelón, ¿qué le dicen? Ok. Dice, oye, ¿por qué no le ponemos Banda a Toro? Ah, es que nosotros ahí en la banda nos decíamos, ¿qué huele, Toro? ¿Qué pasó, ¿qué pasó a Toro? Eh, ¿qué pasó a Toro? Ya ves, ya, vacilando. Ok. Y entonces al muchacho se le prendió el foco, dice, oye, ¿por qué no le ponemos Banda a Toro? ¿Qué es eso, huele? ¡Qué feo, eso! No, 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 pues, vamos poniéndole a ver qué, qué es lo que pasa, ¿no? Órale, pues, y ya nos pusimos Banda a Toro. Recuerdo que se vino un cantante de vaquero, había salido en ese tiempo. Ok. Se vino a trabajar con nosotros. Órale. Enrique, el cantor. Ah, ok. Castellón. Castellón, Enrique Castellón, ok. Este, y se vino a trabajar con nosotros, y él tenía relación con Don Paco Camarena de Guadalajara. Ok. Y entonces Don Paco nos empezó a mover, nos pusimos Banda a Toro, ya nos movían por el estado de Jalisco, Banda a Toro, Zacatecas y como tres estados, ya quedaban barditas pintadas ahí, ya salíamos en el, en la revista Notitas Musicales. Órale. Banda a Toro, este pina de arido. Y resulta que cuando ya quisimos grabar el primer disco, investigaron el nombre y ya lo tenía una banda de Zacatecas, la de Saúl, el que grabó La Noche que Chicago murió. Claro, sí, sí, sí. Ya la tenía él, él es de Zacatecas, yo pienso que por ahí nos vio en una bardita. A ver, ¿qué le ha pasado? Se le ha pasado el nombre, ¿no? No lo teníamos registrado. Les ganaron la jugada. Y entonces nos dijo la compañía, ya existe una banda con ese nombre, hay que cambiarlo. Pero no estaba todavía en funciones en, en, en aquel momento Banda a Toro, la otra. Fíjate que sí, lo que pasa es que todavía no, 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 este, no tenían el éxito ese que, que, que pegaron. Claro. Apenas empezaba a escuchar, me parece. Sí, sí, sí. Ok, entonces ya quisieron formalizar un poco más las cosas y ahora sí ya les ganaron. Sí, ya nos había ganado el nombre. Entonces nos dijo la compañía, bueno, cada uno de ustedes haga una lista de 10 nombres. Algo que se les ocurra y de ahí vamos a escoger. Y entonces, cada quien su lista. Y en, y en una listita de esas iba el nombre Banda Z. Ok. Fue, la idea fue porque en ese tiempo estaba muy fuerte la película de Antonio Banderas. Ok. La de, pues la del zorro. El zorro, claro. Que dejaba una marca, ¿no? De sangre, así. Y esa fue la idea. Banda Z, Z. Sí, pero, pero completa. Porque al principio la pusieron nada más la pura Z. Banda Z y la otra ya era escrita. Con Z, no Z, E, T, A. T, A, exacto. Ok. Porque hubo unos problemillas por ahí con otra, otra banda. Órale, también así, sí les, les dijeron pues que tenían que tomar eso. Sí, y entonces se tomó ese nombre. ¿No se acuerda de los otros? Por la película, te digo. De otros nombres ahí que estaban en la lista. Pues Banda Potrero, Banda, este. ¿Cómo se llamaba? Ah, Banda Zorro. Ok. Banda Zorro, este, un montón de nombres que. Hasta, no sé. Cualquier nombre que te imaginas ahí iba en la lista. Ahí estaba, ¿no? Pero ganó Banda Z. Sí, Banda Z ganó. Ok, ok. No sé ni quién, ni quién fue el que lo decidió, pero. Ok, pero ahí estaban. Sí, ahí. Por parte de los integrantes. Vamos, por Banda Z. Ahí salió, sí. Órale, entonces empezaron a tocar puertas una vez ya con nombre, ya, ya para poder empezar a grabar cómo, 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 cómo fue ese proceso después de haber grabado y que se siguen presentando en lugares con el nombre, la gente los, los escuchaba, les pedía o cómo era todavía en aquel entonces. Sí, este, hicimos un anuncio, cuando grabamos el primer disco, hicimos un anuncio ahí, me acuerdo que fue en la Monumental de Don Antonio. Órale. Este, que íbamos a cambiar el nombre, por este, X motivos, ¿no? Claro. Y este, ahí anunciamos que nos íbamos a llamar Banda Z. Entonces, grabamos el primer disco que se llamó Sorprendente. Sorprendente. Donde, donde la canción que se oyó más o menos fue la de Zapatos Viejos, la que grabó Gloria Trevi. Nosotros le hicimos otra versión, ¿no? Sí, sí, sí. Oscar Mancilla, me parece que es. Y este, fue la primera grabación, entonces, más o menos empezó a escuchar esa, esa canción. Y en ese tiempo nos llevaron a, a, a Estados Unidos a promocionar. Ok. Ese disco, el primero. Sí, sí, sí. Yo nunca había viajado para allá. Era la primera vez que iba. Me habían invitado muchas veces a conocer y todo eso. Le dije, no, yo, ¿qué voy a hacer allá? Ah, muy lejos. Aquí tengo mi familia. Claro. Ni pensaba yo. En ese tiempo, pues sí, la compañía que era Fono Visa de Estados Unidos nos llevó a, a, fue un fin de semana nada más. O, o fue una fecha, una sola fecha me parece. Ok. A, a, a un, un lugar que se llama Lone Sherman. Lone Sherman. Y este, pues yo recuerdo muy bien que muchos no habíamos volado. La primera vez. Y la primera vez que volábamos en, en un pájaro de esos grandes. Y yo recuerdo bien que cuando bajamos ahí en Los Ángeles, este, nos pusieron en un hotel Holiday Inn, esa noche. Nos dieron de cenar muy bien y ahí en el restaurante, el hotel y una habitación cada dos elementos, para dos elementos. Ok. Y recuerdo muy bien que el compañero que me tocó a mí tenía unos parientes ahí en Los Ángeles. Órale. Y él dijo, yo voy a ir a dormir allá con mis parientes, dice. Y yo me quedé solo. Le tocó habitación completa. Me quedé solo, pero no me podía dormir. Me senté ahí en la cama y como estábamos cerca del aeropuerto, había una ventana muy grande, así. Y yo me puse a ver toda la noche los aviones que venían. Vámonos. Y me pellizcaba a ver si no estaba soñando. Es verdad. Estoy en Estados Unidos, estoy en Los Ángeles. Y luego viendo los aviones y todo. No, pues ya me dormí como a las cuatro de la mañana. De que ni usted se la creía casi casi. No me la creía, la verdad. Pero todo nos pasó como un sueño porque nada más ese fin de semana y nos regresaron. Claro. Nos regresaron acá. Dije, ¿fui o no fui? Ok. Eso fue lo primero. Sí, sí, sí. Fue con el primer disco. Grabamos el segundo que fue el de Boleros. 15 éxitos de Los Cadetes de Linares. Ese disco no fue promocionado. Ese disco, pues lo sacaron así nada más. Pero, ¿cuál va siendo la sorpresa después de nosotros que ese disco es muy conocido por toda la gente? Sí. Yo tengo un camarada que me dice, oh, dice, oye, ese disco de Boleros, sí. Si supieras cuántas pedas me ha puesto con ese disco. Miren, y sin promoción, ¿eh? Ok. Oh, pero es que trae puros golpes al corazón. Claro, ¿no? Y sobre todo que tenía un estilo diferente, un poco diferente a lo que era la canción. Sí, es que lo adaptamos, pues. Entonces, el arreglista de nosotros, este, casi de la mayoría de los discos fue Martín Flores, el Chora, que le dicen, saxofonista de nosotros. Sí, sí, sí. Muy bueno para hacer arreglos ese muchacho, es de escuela, estudiado, es de Obregón, Sonora. Ok. Y él estudió allá, entonces, se vino muy joven aquí en Nayarit. Tocó en bandas y todo eso. Y, pues, nos tocó ser compañeros. Y él es muy buen arreglista. De la mayoría de los discos, él hizo los arreglos. Ok. Y especialmente ese de los 15 boleros, uuuh, muy sentido, dijeron allá en mi rancho. Claro. Uy, pero fueron 15, entonces, a veces en los discos nomás metían 9 o 10 canciones, 11 máximo, ¿no? Eran 12. 12. Por lo regular eran 12. Ok, era lo que cabía prácticamente a veces en las... Te hacían grabar 14 temas y nada más salían 12. En Estados Unidos creo que nada más salían 10, por aquello de las regalías y todo eso. Órale. Ok. Creo que así era. Bueno, entonces, pero ¿por qué decidieron o quién decidió no darle promoción o...? La compañía no lo promocionaron como disco de línea, fue de catálogo, nada más. De esos que quedan ahí. Claro. Para siempre, ¿no? Como quien dice. Sí, sí, sí. Porque el primer disco sí lo promocionaron muy bien. Claro. El de Boleros, ¿no? Y el tercero fue el del arranque. Ya el exitazo, ¿no? Sí, fue el exitazo. Ah, dígame. Recuerdo muy bien que nos dijeron cuando íbamos a grabar el tercer disco. Porque el director artístico de nosotros es C. Luis, el compositor de La Niña Fresa. José Luis Gómez, de Eres de Río Bravo, Tamaulipas. Órale. Y este, a él y a nosotros nos juntaron y nos dijeron, van a grabar el tercer disco. Échenle ganas, porque si no pegan nada en este próximo disco, C. Luis y ustedes se van a ir agarrados de la mano de la compañía. Así nos dijeron. Se la sentenciaron. Pues entonces él se puso a componer y este, y nosotros a, a, pues a interpretar lo que él quería que tocáramos, ¿no? Claro. Con el, con, de la mano de la reglista de nosotros, de Martín Flores. Sí, sí, sí. Y pues ahí hay una que otra colaboración de nosotros, ¿no? Claro. Entonces nos pusimos a trabajar bien duro. Y pues fue el resultado del disco de Jacarandosa. Claro. Que incluye La Niña Fresa y el Hotel California. Que son los éxitos más, más conocidos. Sí, los más se oyen. De Banda Zeta. Ok, entonces, ¿cómo, cómo, cómo estuvo ese proceso, ¿no? En el cual, pues se sientan, los sentencian casi, casi, que tienen que pegar el siguiente, siguiente disco. Y eso de empezar a escribir canciones y, y ver en quién se inspiró en aquel momento, C. Luis, ser la chica, la, la Niña Fresa, como, hey, vamos a escribir esto. Cuando se las presentó, ¿qué les dice? ¿Cómo, cómo, cómo fue eso? Fue algo muy chistoso. Este, recuerdo que el disco ya casi estaba terminado, ya casi estábamos, se me hace que ya teníamos todos los temas. Ya, este, seleccionados y grabados, me parece. O estamos terminando de grabar, ya ves que se va grabando por secciones. Claro. Por partes, y al final se graba la voz. Entonces, en una de esas, en la mañana que ya nos reunimos todos ahí en el estudio, llega C. Luis. Llega con una nueva canción. Dice, esta canción la traigo fresquecita, dice. Casi la soñé. Y me puse a escribirla y aquí se las traigo. No se llamaba La Niña Fresa, se llamaba Banana Split. Banana Split. Banana Split se llamaba la canción. Ok. Y entonces, ya tenía la idea él de, de, en la canción meter unos textos para que los dijera, nos hablara una mujer. Una chava, ¿no? Una chava fresa. Y entonces, lo, lo curioso fue que la canción no nos gustó. Él se metió a la cabina y nos la cantó. Mira. Ok. Les recomiendo que graben esta canción. Esta canción va a pegar, esta canción les va a dar dinero. Van a viajar y van a comprar carros y casas y todo. Apostándole toda la canción. Sí, y nosotros nos reíamos nada más. La canción no nos gustó, la cantó. No les gustó. Pero bien chistoso, se metió y la cantaba. Y luego, hacía la voz de la, de la, la niña fresa y se ponía las manos aquí. Ándale. Y, oh, y empezó a hablar, ¿no? Y nosotros rizó y rizó por acá. No, 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 llévate tu canción, no sirve. Y usted la va a cantar. No sirve. Eso no. Compón otra para que le guste a la gente. No, 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 decía. Les aseguro que si la graban, no se van a arrepentir. Y entonces, bueno, está bien, dijo la reglista, ¿no? Le empezó a pasar ideas y empezaron a armar la canción. Y empezó a sonar la canción. Y la empezamos a escuchar. Y ya nos unimos todos. La banana split. Se le fue dando forma. Él se, se iba a su casa a dormir y otro día venía con alguna idea. Ok. Otro texto. Sí, sí, sí. En una de esas, el nombre se lo cambia. La niña fresa. Y los textos que tiene no son los originales. Los que habla la muchacha, ¿no? No son los originales. Fue cambiando, fue cambiando. Le fue metiendo ideas. Sí. Hasta que ya la, la concretó, ¿no? La canción. Entonces, la grabamos y nos sonó muy bien. Dijimos, no, tenía razón, se oía muy bien la canción. Está bien. Pero no le apostábamos a la niña fresa. Claro. Le apostábamos más al Hotel California. Ok. La compañía y nosotros. Sí, sí, sí. Eh, como, como anécdota, llegó el momento en que se necesitó la voz de una mujer. Entonces, él consultó a los ingenieros de grabación. Dijo, oye, no hay una, no conocen una chava por ahí que, que pueda hacer la voz así, bien fresota. Y los dos dijeron así, pati, dijeron. Vámonos. Una contadora de la compañía. Dijeron, a ella le suda la fresa. Dije, vamos a probarla. Tráigansela, dijo, tráigansela. Ok. Y la metieron ahí en la cabina y, este, le dio el papel donde estaba escrito todo y le dijo, vas a decir esto. Y lo dijo, no, dijo. A la primera. A la primera. Ella es. Ella es, pati, wals, me parece que se llama así la muchacha. Orale. Nosotros la conocimos muy poco. Porque ella grabó, nosotros dejamos ya la canción hecha. Nos venimos a Tepic y ella grabó su voz. Claro. Este, pero nos dijeron que a ella tuvo un problema en la garganta. Y que la habían operado recién. Pero aún así, la voz le salió. Le salió bien. Pero, lo máximo, sí. Este, y así fue más o menos la historia de esa canción, de ese éxito. Por lo regular, yo me fijo que la mayoría de los éxitos, más o menos les pasa igual. Que el grupo no quiere la canción, que no les gusta. Y que la meten ya al último. Y no la querían y fue lo que les pegó. Claro. Casi todos los éxitos tienen la misma connotación, ¿verdad? Sí, sí, sí. En algo está en que suceden así las cosas, ¿no? El señor Ramón aquí también precisamente me platicaba que algo le pasó similar a lo que me está contando con el tema de Arriendo la Mula. Arriendo la Mula era una canción que no se iba a incluir en ese álbum. Y decían, no, estás loco. No, vamos. No, que sí, que no, que sí, que no. Y ahí se entre dimes y dretes hasta directamente con la compañía. Que no querían y que si uno es que sí es que no. No, pues que al final que sí. Y mire, fue un exitazo también. Así pasa. Bueno, a nosotros nos pasó de que nosotros le teníamos mucha fe a Hotel California. Mira, claro, fue una, nosotros le decíamos adaptación, pero Raúl, Raúl Gutiérrez, papá, nos dijo que no era una adaptación. Dice, es una composición mía. Papá. Sí, él, él hizo, no hizo traducción, hizo una interpretación. Más bien creó una historia muy diferente a lo que dice la letra original de Las Águilas. Ok. Porque creo que en la original habla de drogas y de otras cosas. Sí, sí, sí. Y él hizo una historia de, 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 dijo a Celuíza, este es un amor de ultratumba. O de suspenso, ¿no? De ultratumba, dice, porque, porque bailó con una muchacha, la clásica historia. Así es. Que conoces a una muchacha en un baile, la acompañas a su casa y todo ese rollo. Y otro día la buscas y resulta que ya se había muerto hace años. Y Raúl Gutiérrez, papá, fue quien hizo esa, esa historia. Órale, no sabía, ¿eh? Sí, él fue. Ok. Entonces nosotros le apostábamos a Hotel California. El disco salió. Nosotros acá, pues, trabajando y acá en el rancho, pues. De, eh, en unos meses nos avisan. Eh, ¿qué están haciendo allá? ¿Cómo? ¿Por qué? Vénganse acá a promocionar a Estado de la Compañía, Fonovisa, a Estados Unidos. Tiene una canción bien pegada acá. Hotel California. Luego, luego, dice, ¿no? Sí. Ya la hicimos. ¿Cómo se llama? La Niña Fresa. ¿Cómo? Ándale. Ahí están venidos a promocionar. Ok, ¿no? Pues, hicimos todo lo posible. No teníamos visas ni nada de eso. Hicimos todo el movimiento. Claro. Y recuerdo que llegamos a Tijuana y pudimos entrar algunos. Casi la mitad de la banda se quedó ahí en Tijuana. Tramitando su entrada. Sí, sí, sí. Teníamos unas promociones ahí en Pico Rivera y en varias partes. Ok. Y, este, y fuimos mochos. La banda fue. Nos prestaron algunos elementos de otras bandas. Ok. Que no se sabían las canciones, pero. Pues, ahí las sacamos. Claro. Y, ya, a la siguiente semana llegaron, este, los demás elementos y ya, la banda completa. Sí. Entonces, sí, agárrense, ahí vamos. Completos. Sí. Ok. Y, este, pues, de ahí para el real empezamos. Íbamos por, pues, según eso a promocionar, unos 15 días. Claro. Nos quedamos tres meses trabajando. Ándale. La primera vez así fue. Le salió mucho trabajo, entonces. Sí, bastante. Es que se hizo un boom, se hizo una moda. Una revolución. Lo de la niña fresa, porque todas querían ser la niña fresa. Incluso las locutoras de radio, de televisión. Es que me dicen que yo hablo igualito a la niña fresa. Todas querían ser la niña fresa. Y eso, pues, estaba bien bonito, ¿no? Todas las muchachas. Invitábamos a las chamacas ahí a participar, que subían al escenario. Y se sabían bien, bien lo que decía la niña fresa. Claro. Es que ya estaba bien pegadísima la canción en ese tiempo. Ya esperando la parte en donde entraba la niña fresa y a decir su parte, ¿no? Así es. Ok. Órale, qué padre, ¿no? En cada evento, cada nightclub que se presentaba en Estados Unidos, o incluso aquí en México también, pues, se invitaban, pues, a una niña fresa. A participar a las chamacas, sí. Claro. Órale. A todas las niñas fresas las invitábamos. Yo creo que también fue muy aceptado como género en Tecnobanda, fuera de que se aprovechara el baile, la quebradita, todo ese rollo. O sea, las mujeres se sentían muy identificadas con la canción de manera de broma, de manera de que algún día me quiero subir a tocar, a cantar con ellos ahí nada más el pedacito. Entonces, era esa dinámica, ¿no? Con las chicas en aquel entonces. Sí, sí, así fue. Ok. Fíjese, qué interesante esa parte. No sabía, pues, que no le apostaban tanto, pues, a una canción que, pues, los terminó llevando por muchos lugares de México y de Estados Unidos, pues. Sí, la verdad que, pues, fue la que nos dio a conocer y nos sigue. Nos sigue sosteniendo todavía, ¿no? La canción. Claro. La niña fresa, donde quiera que se para uno. Si no la tocas, ¿no? Pues, olvídate. Sí, sí, sí. Tienes que tocar La niña fresa y el Hotel California. Sí, y en Hotel California también, en aquellas épocas, pues, ya había también otras agrupaciones, este, grupos que también tenían otras canciones, ¿no? Por ejemplo, que Ríos de Babilonia, de Babilonia, por ejemplo, también está en una adaptación. Sí. ¿De quién fue esa? No recuerdo quién la tocó. Ay, caray. Pues, yo creo que la tocó la banda Toro también, ¿no? No, no recuerdo, la verdad. No, no, tampoco no tengo el dato, no recuerdo. Pero sí, también fue en esas épocas, ¿no? Creo que sí. Se adaptaban algunas canciones, pues. Sí, sí, sí. Y no era una copia, simplemente era una adaptación también, como lo dijera, pues, el señor Raúl, ¿no? Don Raúl. No es una copia, es una adaptación como tal, así. Ok. Y lo mejor es eso que también le metió la historia. También esa... Sí, pero fíjate que en ese tiempo fue el boom de la Tecnobanda. Salieron muchísimos temas muy buenos con diferentes agrupaciones. Y, pues, fue la década de nosotros, de las Tecnobandas, de las que ya estaban y de las que nos formamos después. Claro. Pero había para todo mundo una época muy bonita. Sí, sí. No, y luego también muy marcada, ¿no? Sí. Sí, hablamos y platicamos de las formas de vestir, de cómo estaban, su cabello largo, los hombres, sus tejanas, bailando. El sombrero lo aventaban al pie, lo aventaban todavía y lo cachaban con la cabeza. El baile, ¿no? Que también a la par salió junto con el ritmo. Sí, sí, sí. El baile de la quebradita y... Pues, le llamaban de varias formas. Claro. El baile de brinquito. Le llamaban también aquí la quebradita. Sí. O sea, trataban de... El punto era que la canción, el género en Tecnobanda, era lo que hacía bailar, pues... Así es. Al nombre como le pusieran, pues, pero... Sí, inventaban sus pasos ahí. Claro. Hubo muchos bailadores o bailarines de quebradita, muy famosos. Órale. Este... De Guadalajara, de varias partes. Que tenían... Eran de renombre por el baile, por lo que hacían. Lo que acabas de decir con el sombrero. Todo eso que hacían. A la mujer, ¿cómo la levantaban? Piruetas en el aire y todo. La pasaban por atrás y la agarraban. Baile difícil, pero que lo interpretaban bien. Acróbata, ¿no? Casi, casi. Mucha acrobacia. Les gustaba también adaptar muy bien los trajes de baile, cuando se hacía formalmente en esto de la quebradita, por ejemplo, y ver a las agrupaciones en su momento como ustedes que utilizaban, a veces sin camisa, su saco, sus barbitas, algunas chaparreras, un poquito más holgados. Y ellos, como bailarines, utilizaban mucho ese ocio. Así andaban. Como un músico más dentro de la agrupación, pero haciendo el baile, pues. Nosotros fuimos los primeros que usamos chaparrera. La primera tecnovanda que usó la chaparrera. Órale. ¿Vieron a alguien? ¿Se les ocurrió? ¿Cómo fue esto? Esto no lo habíamos dicho, pero... Ok. Fue inspirado en una portada del grupo Bronco. Ok. Ellos nada más para una sola foto usaron chaparrera y una chamarra sin nada abajo. Como... Sin camiseta, sin camisa. Pelo en pecho. Y entonces los vimos y dijimos... De ahí somos. Ok. Y no nomás para la foto. No, no, no. Para la actuación, para presentaciones en vivo y todo eso. De ahí empezamos y... La verdad, esto no lo habíamos dicho. Ok. Pero también hay gente que dice que... Que fulana banda fueron los primeros que usaron chaparrera. No, no, no. Ahí están los discos, las portadas. Y ahí dice el año en que se tomó la foto. Claro. Nosotros fuimos los primeros porque usamos la chaparrera, la chamarra. Este... Usábamos espuelas. Espuelas. Esas de estrellita. Espuelas. Y luego un guante de lazar. Y nos pusimos un... Le llamaban camafeo. No recuerdo cómo le llamaban. Órale. Algo aquí, como un medallón. Ok. Se abría la chamarra. Y así andábamos, con sombrero y todo eso. Este... Pues éramos unos... Unos vaquerazos, ¿no? Claro. Que sí, fuimos los primeros que usamos las ideas de... Pues del compañero que era representante en ese tiempo. Él fue el que más o menos nos dio la... La idea. Y nosotros la aceptamos y se fue... Se desarrolló, pues. Fimos a Guadalajara a comprar pieles y todo ese rollo. Ok. Y la armaron. Y entonces ya... Como se hizo un boom, una moda, este... La mayoría de las tecno se pusieron chaparreras. Algunos se ponían este... Algún pantalón le ponían... Simulaban que traían chaparreras. Le ponían alguna aplicación, ¿no? De tela. Claro. Y hasta algunas bandas de viento se pusieron... Órale, en sí. Chamarras de barbitas y todo eso. Como el recodo. Ok. En su momento también lo tuvo y fue la banda de viento, pues. Sí, pero... Te lo digo así. Nosotros fuimos los primeros. Fuimos los que sacamos ese estilo. Ya inspiraron entonces a más agrupaciones después en la forma de vestir, pues, ¿no? Así fue. En la forma de vestir, ¿no? Y era también, pues, el cabello largo, ¿no? Cabello largo. Cabello largo. Sus barbitas. Noventas. Sus barbitas. O sea, todo acá. El cabello todavía. Delgaditos por saber darle y todo. El del bajo, ahorita platicando también que es que... Platiqué con el señor Sotero. Platicaba que también entró después cuando sale del bajo. Y en algunos videos que tienen de las primeras canciones o videos oficiales que tocaban. Y en las presiones en vivo también veo el del bajo que está ahí uno flaquito. O sea, veo largo. Martín. Martín. Sí, creo que sí es él. Y está tocando el bajo. Pero está también baile y baile. No le hace qué instrumento colgabas. Pero todos estaban bailando. Todos formaban barbara. Y las primeras chaparreras eran sueltas. Como la de los jinetes. Ok. Suelta, suelta. Te volaba. Y después, este, como un trompetista, estaba gordito. Y pues yo también. Nos veíamos muy, muy raros con la chaparrera suelta. Entonces le dijimos, oye, ¿por qué no las mandamos a hacer cerradas y las metemos a la bota? Él y yo lo propusimos. Claro. Lo aceptaron y así se quedó. Todos andaban así. Cerrada y con la chaparrera metida en la bota. Ah, dentro. Sí, ya, ya todo. Y ya los que se ponían chaparrera ya lo hacían así también. Actualmente hay una banda que trae el uniforme idéntico. Idéntico a los que usábamos en aquel tiempo. Órale. Una tecno. Sí, sí, sí. ¿Aquí está vigente todavía? Sí. Perdón. Sí, sí. Ok. Entonces sí fueron el parteaguas pues para marcar obviamente un estilo en la forma de vestir. Y sobre todo que los identificaran pues, que los identificaran. Si no era con una canción, era con su forma de vestir, si no era de forma que se complementara, ¿no? Pues sale la chica, sale la niña fresa, sale Hotel California, pues obviamente ya van con el outfit adecuado que ustedes ahí más o menos le pensaron. Y salen los éxitos y estamos platicando antes de entrar en la entrevista que no hay un video como tal. Hay un video oficial de la niña fresa, pero me platicaba que ni tiempo tenían para poder organizarse y sacar un video oficial como tal, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya en ese tiempo pues trabajábamos muchísimo, andábamos México-Estados Unidos volando como locos, nos dormíamos en los aeropuertos ahí a esperar el vuelo porque era mucho desgaste físico trabajar en los dos países. Es que no, no lo esperábamos, la verdad. Y además nadie está preparado para el éxito, ¿no? Eh, fue muchísimo trabajo, este, de andar, trabajábamos hasta cinco veces por semana, cinco, seis, a veces seis veces, seis, seis tocadas, seis presentaciones, o cinco. Claro. Pero era muy desgastante, pues, no nos preparamos física y mentalmente para eso, ¿no? Estaba duro. Pero pues gracias a Dios, gracias a Dios que tuvimos la oportunidad de conocer muchísimo toda la República Mexicana y toda la Unión Americana también. También conocimos Guatemala, pero ya últimamente. Pero sí, en toda la Unión anduvimos. Ok, ok. Sale el disco de Jacarandosa en el 94, incluyendo el tema de la niña fresa y también de California. Sale el disco y enseguida sale el video oficial o después de que empiezan con mucho trabajo gracias a ese disco, en especial de la niña fresa. ¿Hacen el video de la niña fresa o ya de plano? Pues ahora sí ya pegamos, hay que hacer algo así de rapidito porque me platicó que lo grabaron en un lugar específico. Es que la compañía disquera, que era independiente de la de representaciones, quería que hiciéramos un video como tal, como dices tú, una historia, ¿no? Sí, sí, sí. De lo de la niña fresa. Pero no se podía porque andábamos trabajando mucho y las compañías de representaciones no nos soltaban, no nos querían dejar, por decir, un fin de semana, dos fines de semana para hacer un video. Claro. Entonces lo que ellos hicieron, la compañía disquera, fueron a una presentación que tuvimos en el DF, que ahora Ciudades de México. Claro. Bueno, este, fue una promoción de radio, no recuerdo cuál radio, y ahí nos hicieron las tomas, y saliendo de esa presentación nos llevaron a un hotel, y ahí improvisaron algo, este, ¿cómo se le puede llamar? Un foro, ¿no? Un set. Sí, sí, sí. Y ahí nos pusieron a bailar a cada uno, con la carrilla de los demás, lógicamente, ¿no? Al que le tocaba estar frente a las cámaras, los que estábamos atrás, le gritábamos un montón de cosas, ¿no? Y fue algo medio cariño, ¿no? Pero, como te digo, nos agarraron ahí, en esa presentación, porque no se podía otra cosa. Y por eso nunca se hizo un video con calma, ¿no? Con una historia, con... Fue un musical nada más lo que nos hicieron. Y eso fue todo, es el video oficial. Lo que salió, ¿no? Y nunca, ya después nunca hicimos el video en forma, pues. Claro, sí, sí, sí. No lo hicimos, no nos dedicamos a eso, güey. Ni modo, ahí quedó el video oficial, ¿no? Así, así, así quedó. Ok, y bueno, sale ese disco, ¿cómo les va con el siguiente? ¿Cómo la aceptación de las personas? Oh, pues gracias a Dios, este... Fue como una continuación de La Niña Fresa, Las Presumidas Hacia, porque se utilizó también la voz de la misma muchacha, ¿no? Ah, sí, fue la misma. Fue la misma, sí. Pero sí salió ahora a cuadro, porque sí hicieron un video de él. No, no, ella no. De ella. Ella nunca salió a cuadro. Ah, ok. Nunca salió a cuadro. Lo que sí nos dijeron es que ella se hizo muy popular ahí en Monterrey. Y la llevaban a los rodeos como animadora. ¡Órale! Esta noche estará La Niña Fresa con ustedes. Ah, pero la hablaba como Niña Fresa. Sí, La Niña Fresa, ella era la oficial. Ok. Pero con nosotros no, jamás, ni en los videos. Eran otras, otras chamacas. Sí, sí, sí. Incluso anduvo una muchacha trabajando con nosotros en las giras, que era ella la que, la imagen, pues. Claro. De La Niña Fresa, pero no era la voz que grabó, la voz original, pues. Sí, sí, sí. No era. De La Niña Fresa. Era una muchacha bonita, pues, con imagen y todo. Y ella se presentaba junto con nosotros, un tiempo nada más. Claro. Ok, entonces sí le daban trabajo, pues, y la presentaban como La Niña Fresa. Sí, a la Patti, a la que grabó, sí. A ella. Ok, entonces viene también, este, de la mano, después del éxito del 94 en Cacarandosa, se presenta y viene otro éxito en el siguiente disco, que fue, este. Las Presumidas. Las Presumidas, perdón. Presumidas S.A. S.A. Y siempre tenía que mencionarlo. Luego les digo qué significa S.A., ¿no? Ahí, la composición, ahí les platican. Y esta les digo, para todas las Presumidas, S.A. Claro. Después les digo lo que quiere decir S.A., ¿y eran Presumidas sin amansar? Sin amansar. Eso era. Claro, ahí, ahí el compositor les dijo cómo, cómo era la temática, cómo, cuando escucharon la canción, ahí, cómo fue todo eso. Bueno, pues, por lo regular, este, la compañía escogía los temas. Ok. Y S.A. Luis era muy, muy prolífico. Digo, era porque ahorita está en un estado crítico. Él tuvo, tuvo un accidente hace años en el estado de Texas, en la Unión Americana, que lo dejó, este, en coma. Ya tiene años. Él, él, era muy creativo. Y, pues, en cada disco, iban como, poquito más de la mitad, eran temas de él, de cada disco. Y eran temas muy buenos, porque él, él es compositor, por ejemplo, de la coloreteada, del grupo Los Mier. Órale. Ok. Este, con Los Mier, ellos le grabaron muchas canciones, y muchas que se, que se conocen y que se han oído, son de él. Mi fan, mis, mis papás son fans de Los Mier. Como notas de sociedad, como, déjenla, que se divierta más. Todo eso es de él. Es muy alegre. Sí. Y luego, este, la de Temerarios. Dice adiós tu mano al viento, pero pronto volverá. Esa es de él también. De puntita, sí la has oído con Antonio Aguilar. Ok, ok, sí, sí, sí. Esa es de él también. Tiene muchas, lápiz labial de Los Felinos. Muchas, muchas. Son de él. Entonces, este, pues a él la compañía le pedía algo y él se ponía y, te digo, más de la mitad de los discos eran temas de él. De ese Luis. Entonces, este, y desearíamos que se, deseamos que se recupere el Luis, pero ya tiene bastante tiempo. Yo estuve en comunicación con una hermana de él y ella me decía como si evolucionaba o no, pero dice que está igual. Todavía. Sí. Órale, qué difícil. Qué lástima, ¿no? Claro. Un talento tan creativo. Sí, 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 se pierde, pues, de la noche a la mañana. Sí, así es. Son accidentes, pues, y, pues, así, así es esto. No, no, no sabes en qué momento le puede tocar a uno. Así es. Pues, sí, a lo mejor, pues, si tiene conciencia y sabe lo que está pasando, pues, a veces sí es muy complicado, ¿no? El hecho de saber que, pues, componías para grandes agrupaciones y fuera de que fueran grandes agrupaciones, pues, imagino que el estar sentado y escribiendo una de las pasiones que, como todo músico, como videógrafo, como a la profesión a la que te dediques, lo que hagas. O sea, la pasión está por encima de mucho de lo que me vayan a pagarlo, como lo vayan a hacer. O sea, que disfruten mucho eso, ¿no? Y el dejar de hacer alguna actividad, dejar de hacer algo que te suceda algo en la vida, que te impida disfrutar y hacer eso, sí está muy cañón. Ojalá y sí se recupere. Él nos contó una anécdota de cuando, porque él intentó ser cantante, ¿no? Él intentó ser artista, dice, dice que, pues, él fue a las disqueras y, como todo, le batalló para que lo grabaran al DF. Entonces logró grabar un disco, lo que le llamaban LP antes, ¿no? Los de acetato. Sí, sí, sí. Logró grabar uno y en ese disco iba incluida esa canción, que le grabaron los temerarios. Ok. Ese era, era su, su tema fuerte. Entonces que, de que su representante arregló todo de tal manera para que en un teatro se presentara él en aquellos años. Ok. Y lo anunciaron con bombo y platillo, dice él, este, esta noche el gran cantante, C. Luis, regresa de su guira triunfal por Estados Unidos. Dice, ya era la primera vez que me iba a presentar. Dice, regresa de su guira triunfal. Entonces, dice, yo estaba nervioso atrás de, de la cortina, ¿no? Del teatro. Claro. Y ya lo estaban anunciando. Y esta noche, con ustedes. C. Luis. Dice, ya abren la cortina. No había nadie, dice. Ah, caray. Entonces, ¿a quién iba a tocar cantarlo? Fue mi debut y despedida, dice. Primera y... Me retiré de cantante, dice. Me dediqué a componer nada más. Pues mejor era lo fuerte, ¿no? Sabía que la agrupación a la que le escribiera, ahí iba a tener el público, ¿no? Sí, sí. Órale, fíjese qué interesante, ¿no? A veces no es como que muy conocido o muy popular la persona que compone, ¿no? Y sin embargo, pues nunca se tratan de parar el cuello la persona que está cantando, sino siempre agradecer a las personas que están atrás en el... Porque es un equipo de trabajo larguísimo, ¿no? Desde el que acomoda las bocinas, desde el que acomoda ahí en la grabación, hasta como el que trae la letra y ponerse de acuerdo para escribirla, enseñársela, mostrarla y que todos la acepten, ¿no? Es un trabajo muy, muy grande de todos. Sí, así es. Y como compositores, a veces dice, bueno, tenía él las ganas de querer cantar sus propias composiciones. Pero bueno, pues no pudo hacerlo en su momento. Mejor que siga tocando, la sigan tocando más. Sí, él fue maestro rural. Me parece, es maestro. Estaba, él daba clases en primaria. Órale. Y lo mandaron a la sierra y nos platicó muchas historias. Claro. Estaba muy joven y, pues, se le dio la composición. Eso fue lo que le dio a él, pues, posición económica también, vamos a decirlo. Claro. Porque sí ganan también ellos, ganan más que el artista. Órale, sí es. Creo que llevan un porcentaje más. Bueno, en cuanto a ventas de discos que se usaba antes, ahora ya. Es muy diferente, todo cambió. Sí, 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 exactamente. Ya este, en físico ya no se vende el disco. Hay que descargarlo ahora o el número de reproducciones. Así es. La vez que los compartes y todo eso, ¿no? Todo cambia. Exactamente. Todo se va adaptando a la nueva tecnología, ¿no? Así es. Entonces les ofrecen, bueno, el siguiente, uno de los siguientes textos es lo de Presumidas. Ese, ¿dónde lo grabaron? Porque también hay un video que están todos igual cantando. Pero están, sale ahí una chica también ahí cantando. Bueno, no cantando, sino haciendo su parte. Que volvimos a, bueno, la mayor parte, la mayoría de los discos los grabamos ahí en el estudio digital Sierra Vista de Monterrey, Nuevo León, de la compañía MSM. Ok. En nuestro caso musical. La mayoría de los discos ahí los grabamos. Y ese video se hizo una parte ahí en Monterrey y otra parte en Texas. No recuerdo el poblado de Texas. Pero de Monterrey nos fuimos a, íbamos a trabajar y se fue el camarógrafo con nosotros. Ok. El que hacía la producción. Sí, sí, sí. Y este, y ahí en un pueblo de Texas, ahí grabamos la otra parte. Y ya lo demás, las imágenes de las muchachas, pues ya acá en Monterrey lo hicieron, todo eso. Claro. Pero ese, ese disco también ahí lo grabamos, ahí en Monterrey. Bajo la dirección de ese Luis. Ok. Y con sus temas también. Sí, sí, sí. A presumir, pues eso, es la continuación de La Niña Fresa. Sí, pues cómo no, ¿verdad? Es el segundo tomo. Claro, sí, sí, sí. Sí, órale, y eso, eso de la, de la famosa risa que se carga ahí muy característico al inicio de muchas de las canciones. Sí. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Alguien le ayudó? ¿Cómo? Son cosas que, que se van dando cuando, cuando tú vas, estás grabando. El director, el director artístico te pide, aquí en esta parte te vas a burlar de, por ejemplo, de La Niña Fresa. Ok. Van a la split, dice ahí, búrlate de ella, ríete, haz algo. Y entonces yo me acordé del mismo compañero que le puso el nombre de Banda Toro, de Juan Manuel Carrillo. Él y yo nos burlábamos, así nos reíamos, de nosotros mismos. Ok. Con esa risa. Y me acordé mucho de él, dije, ah, esa risa la vamos a hacer. Y tal, ahí, y ahí salió. O sea, en el estudio salen muchas cosas, ¿no? Claro. Los gritos, pues son ambientaciones, son ambientes que le mete uno, sí. Claro. Y sobre la marcha van saliendo ideas, van. Lo que te van pidiendo, pues, tienes que hacerlo, tienes que intentarlo. Así es. Y este, que, algo hablado, aquí. Y ya se ponía a escribirlo, es el Luis, y yo le sugería algo también. Y así entre, entre todos íbamos haciendo. Todas las ambientaciones y todo ese rollo. Claro. La risa, este, te digo, salió de eso. Y también hay, hay un, le llamaban el grito llorón, que yo lo hacía en las baladas. Ay, entonces, eso, me acuerdo bien, cuando estábamos ahí en la bohemia, en el barrio. Mi señora, así gritaba, cuando, cuando ya estaba entrada. Ay, que había una canción así, y me acordé de ella, y también, también de ahí salió. Son vivencias, pues, que tiene uno. Claro. Y cuando estás grabando en el estudio, pues, te acuerdas de todo eso. Y lo usas, lo metes, así va saliendo, va saliendo todo. Sí, sí, sí. Aquí. Que aquí métele un grito. Y se me va ocurriendo, su, su, su. Y ahora ya, después ya todo el mundo lo empezó a usar, es el su, su, su. Y otros, se quebraron la cabeza y lo modificaron. ¡Za, za, za! Otra letra nomás. Sí, sí, sí. Cambió nada más la letra. Pura letra. Órale, sí, las ambientaciones, yo creo que son una parte fundamental y característico, muy, muy característico de, de, de muchas de las bandas en aquel entonces, ¿no? Chino Paredes, que ya estuvo aquí con nosotros platicando en el podcast, o sea, me platicaba cómo era de su risa, ¿no? La risa que se orienta. Cuando estuvo, cuando estuvo por allá en la R15, luego está, estuvo también en banda ráfaga. O sea, y aunque cambió, cambió de agrupación, o sea, la esencia de él era la misma, ¿no? Y era, y era algo, era algo muy, muy importante que la gente ya lo identificaba. Estuviera en la agrupación en la que estuviera, o lo que, o lo quisiera, Chino Paredes. Sí. R15. Ráfaga. Sí, así es. Y en las demás que estuvo, ¿no? Entonces, ya era, yo le preguntaba, ¿cómo lo haces? No, pues nomás se me ocurría, vieron a, a ver, Chino Paredes. ¡Oh! Y salí, oiga. Y era muy natural, pues, y era algo característico de cada una de las bandas en las que estaban. El suyo no es la excepción. Sí, no, pues así es. Bueno, es que también uno va escuchando a los demás, ¿no? Claro. Y este, y vuelvo a repetir, lo que te va pidiendo el director artístico, pues tienes, tienes que interpretarlo, tienes que hacerlo. Haz esto, haz lo otro, y poco a poco va saliendo. Claro. Pues tienes que tener ideas, pues, ¿verdad? Sí, sí, sí. También propias, uno, tienes que tener agilidad también, porque, para, para hacer lo que te piden, pues. Claro. Y que se note natural también, ¿verdad? Así es. Porque a fuerzas, pues, no se puede, ni los zapatos, ¿no? Entonces llega a Presumidas S.A., es un exitazo también, muy, 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 muy conocido por muchos. ¿Qué sigue ahí en Banda Z? ¿Cómo, cómo les va después de eso? Su trabajo, las giras. Pues seguimos trabajando, seguimos trabajando, y este, pues no parábamos, salió ese disco y seguimos trabajando, este, y seguimos grabando también. Ok. Y la banda siguió adelante, siguió adelante, ya en el, recuerdo que ya como en el quinto disco, que fue el, el de Rock Nativo. Rock Nativo, claro. Ahí ya empieza un poco, la compañía como que ya no nos promocionaba tanto los discos. Como que ya el boom de, de la Tecno o de la Banda Z, no sé, fue bajando un poco, a partir del quinto disco, pero tú vas con la viada y sigues trabajando. Claro. Sigues igual, ¿no? Trabajando en México, Estados Unidos, y eso. Lo que sí, ya después llega un momento en que empieza a salir otro, otro género. Claro. Y el género Tecno Banda empieza a bajar. Baja de picada. Duró muchos años, duró, pues toda la, me parece que la década, ¿no? De los. Los noventas completas. De los noventas. Sí. Y ya cuando sale el otro género ese, Duranguense. El Duranguense. Ahí sí. Se las vieron. Empezaron a bajar los bonos de, muchas Tecno Bandas nos retiramos. Claro. Otras le siguieron, otras cambiaron al género. Así es. Duranguense o se hicieron banda de viento, ¿no? Nosotros no, no quisimos hacerlo. Preferimos retirarnos. Ok, cada quien por su lado. Sí, duramos un buen tiempo. Pero eso fue como que lo más, lo que consolidó a que se separara y pararan sus actividades. Las nuevas, los nuevos géneros, la decadencia de la Tecno Banda. Sí, sí, va. Y todo eso fue lo que ya no, no funcionó en banda sexo. Sí, sí, pues es que sentimos que ya. Pues ya no era lo mismo, ya no te contrataban igual, ya no te solicitaban. Porque estaba muy fuerte el género, el Duranguense. Claro. Entró muy fuerte, muy fuerte. Y nosotros lo que decidimos, pues fue pararle. Claro. Pues que hacíamos. Y qué dicen los demás, cómo se acomodaron, qué, pues cada quien en su trabajo o buscar en otras agrupaciones, cómo, cómo fue ese proceso. Sí, muchos, este, pues se fueron a otras agrupaciones. Todos le buscamos. Claro. Todos le buscamos en ese tiempo, anduvimos aquí y allá y intentando grupos nuevos y cada quien haciendo sus cosas. Sí, sí, sí. Este, llegó un momento en que Sotero y yo hicimos un mariachi. Hasta de mariachi anduvieron. Un mini mariachi. Claro. Porque éramos seis elementos. Sí. No, al principio éramos dos elementos, él y yo. Yo tocaba la guitarra y cantaba y él me hacía segundas y tocaba el guitarrón. El guitarrón, sí. Sí, porque él se fue a trabajar un tiempo al estado de Florida. De Florida, sí. Y ahí vio cómo, cómo se, cómo hacían mariachis pequeños y tenían mucho auge, mucho trabajo. Entonces él se trajo la idea de allá y me dijo a mí, hablamos, platicamos. Y me dijo, vamos haciendo un mariachi así. Sale, vamos empezándole. Empezamos a ensayar él y yo, solos. Incluso nos contrataron varias veces a él y a mí. Ok. Que el día de las madres y todo eso, sí. Ok, ok. Y los dos ahí, cantando. Dije, bueno, pues hay que meter más elementos. Entonces invitamos a un muchacho de ahí, de cerca de donde vive Sotero, vivía por ahí, por la Morelos. Ok. César Castillo, se llama el muchacho, muy listo, muy este, tocaba vihuela. Toca. Vihuela. Ok. Guitarra. Tócalo en lo que le pongas. Que chulada. Trompeta, este, bajo, guitarrón, todo. Música. Sí, pero ahí con nosotros, nos hizo fuertes con la, con la vihuela. Ok. Y luego ya, este, Sotero empezó a enseñar a su hijo, Tony, guitarra. Entonces ya éramos dos guitarristas, la vihuela y el guitarrón. Guitarrón. Dijimos, bueno, pues ahora faltan las trompetas. Y ya, cuando agarramos algún trabajo, este, invitamos a diferentes trompetistas. Ok. Un dueto de trompetistas. Algunos que sabían muy bien el mariachi, otros más o menos. Pero empezamos, empezamos a darle. Y este, y pusimos bien el mariachi y después entró otro vocalista. Ya éramos, ya éramos más, ya nos solicitaban. Ya vestidos bien como mariachi. Pero, pero, pero en ese tiempo, este, fue en el, el mariachi, no recuerdo en qué año lo empezamos, pero ya en el 2015 empezamos a platicar y decidimos echar a andar otra vez la, la, la banda Z, la banda Z, sí. Duramos como un año o más platicándole y yo. Ok. Porque Sotero ya no quería nada con la música. Él ya decía, yo ya me retiré. Sí, sí, sí. Antes de hacer el mariachi. Claro. Él dice, no, yo voy a buscar trabajo en, él es. Ingeniero industrial. Ingeniero industrial. Ingeniero industrial, exacto. Iba a buscar trabajo en su ramo. Y entonces, pues en ese tiempo se le ocurrió lo del mariachi y después de lo del mariachi, pues pensamos en, en echar a andar la banda Z de nuevo, fue en el 2015. Y, pues decidimos que el mariachi no era lo nuestro, ¿no? Le dejamos a, a, a los muchachos la responsabilidad del mariachi y nos fuimos a la Florida. Y allá invitamos elementos para empezar con lo que fue la, la otra etapa de la banda Z. Ok. Y allá duramos como unos dos meses, algo así. Y entonces dijimos, puede funcionar de nuevo, vámonos a México, vamos a Tepic. Y ahí invitamos más chavos, más raza que quiera jalar. Y así le fuimos, fuimos invitando gente y una generación y luego otra y le batallamos mucho. La verdad es que, sí, no es lo mismo. Le batallamos más que cuando iniciamos. Porque esto era, dijo, dijo alguien por ahí, revivir un muerto. Es, es, es difícil. Es muy difícil. Y todo el mundo decía que la banda Z ya estaba muerta. Pero nosotros no creímos en eso y seguimos adelante y seguimos y seguimos. Y, y, pues ya, ya tenemos, ¿qué? Siete años de, claro, de que reiniciamos. Y ahí vamos más o menos. Ahí la llevamos. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Se ponen, se ponen en contacto con los exintegrantes, les, les, les platican del proyecto, cómo, cómo fue eso, reunir nuevamente a la banda. Sí, nosotros al principio, al principio, sí, les hablamos y los invitamos. Pero ya la mayoría ya estaba en otras agrupaciones y algunos ya no querían nada con, con la música. Algunos ya se, se habían retirado. Sí, sí, sí. Otros estaban dando clases y, y así. Pero sí nos acompañaron, este, así de repente nos acompañaron tres compañeros. Que dijeron, órale, sí le entro, vámonos. Sí, sí, sí. No me acuerdo si tres o cuatro. Ok. Pero, pues, íbamos reiniciando y no había, no había mucho. Claro. No había, no había mucha, ¿cómo se puede decir? Pues no tenías mucho futuro, pues, si se puede decir así. Sí, entonces ellos entraban y veían, ay, esto está muy diferente a como era antes. Yo tenía otro, sí. Otra idea, ¿no? Sí, y mejor se iban, mejor se retiraban. Decían, no, esto no es lo que yo quiero. Pero nosotros sí, bien aferrados y seguimos y seguimos, seguimos. Confían en el proyecto, pues. Sí, y este, pues toca la suerte de que en, en el tiempo que reiniciamos nosotros no había nada para la Tecno Banda. Estaban las de siempre, las que se quedaron. Claro. Y que no claudicaron, como maguey, machos, banda móvil, vaqueros, pequeños. Así es. Todos ellos estaban en activo. Pero no era el boom de aquel tiempo. Claro. Y entonces nosotros le entramos sin tener nada futuro, sin, no hay nada para la Tecno Banda, y menos para nosotros que duramos parado ahí siete años o más. Sí. Pero aún así le entramos. Y entonces nos toca la suerte de que nuestro representante de ahora, el señor Ignacio López, que ya tenía cierto movimiento con bandas nayaritas, ya tenía a vaqueros, tenía banda móvil y tenía banda ráfaga. Y su compañía, él hacía eventos ya con las tres bandas. Ok. Y empezaron a sonar, empezaron a sonar. Nosotros andábamos con otra, otra persona que nos andaba moviendo ahí en Estados Unidos. Órale. Y este, terminamos la relación con esa persona y le hablamos a Nacho López. Y pues nos recibió en su compañía. Entonces ya éramos cuatro tecnos de Nayarit. Así es. Y empezaron la cosa, empezó, empezó, empezó. Y hasta ahorita va bien, va bien. La gente está aceptando de nuevo a la Tecno Banda. Claro. En México y en Estados Unidos. Gracias a Dios que se está viendo algo bueno para nosotros. Y por eso no quitamos el dedo del renglón, ahí estamos. Estar ahí picando piedra, ¿no? Estar ahí. Fíjese que, perdón, que interesante esa parte en la que las nuevas generaciones, pues ahorita en materia musical hay muchísimos nuevos géneros, muchísima música. Entonces tratar de, ahora sí dice, de revivir al muerto, ¿no? De revivir así como tal a una banda y sobre todo a un género, pues que ha estado ahí siempre, pero obviamente sabemos que hubo una época donde estaba arriba, se empezó a bajar y se mantuvo en un sitio en donde no se olvidó. Como tal no se olvidó, pero ahí estuvo, ¿no? Y todo gracias a las agrupaciones que estuvieron, pues, siempre activamente presentándose, sacando nuevas canciones, nuevos sencillos, nuevos álbums, que poco a poco, con la aceptación de la gente. Y ahora que son las nuevas, ahora con las nuevas generaciones y las nuevas plataformas en las cuales uno ya es más fácil para poder presentar tu material, ya es más fácil de poder subir videos, de subir contenido. Y ahorita en pleno 2023 no sabes qué es lo que va a pegar, no sabes cuál de tantos videos que subes es el que te va a pegar. Yo platicando en la mañana con el señor Sotero le decía, dale el caso como Felinos, hubo un clip en TikTok que se hizo muy viral y los señores ya andan, me platicé, ya andan arriba de los 70 años. O sea, ¿quién se iba a imaginar que a mis 70 años hubiera, llegaría a tener un éxito como el que lo tuvieron en su momento hace poquito? Con TikTok, una plataforma donde ves un video de segundos. Exacto. Y antes presentando las canciones completas, los álbums completas, haciendo presentaciones en vivo, sacando todo, o sea, y ahora con segundos en una aplicación te vuelves popular, te vuelves famoso. O sea, retomando pues un poquito más el tema, esta parte que dice, no sabes con qué te va a ser, con qué te va a ser popular y menos las personas que vienen de algo que nunca se lo imaginaban, que las plataformas iban a estar a la orden del día para poder revivir. Y le aseguró que tuvieron muchísimas fechas, muchísimos contratos, gracias solamente a esa canción que se hizo viral en una plataforma digital. Y no hombre, si cobraban un 10%, pues 80, 90% ahora sí ya subía muchísimo pues. Y eso es lo bonito, ¿no? De ahora, de que tratas de llegar a más generaciones, a nuevas generaciones, porque los niños, los adolescentes, en materia de género en Tecnobanda, ya las conocen. Entonces eso es lo que sigue permaneciendo pues como en sus bandas, pues. Sí, bueno, es que como platicábamos, todo cambió, ¿no? Todo cambia y ahora con las redes sociales, pues ya cualquiera tiene oportunidad de demostrar su talento y qué bueno, qué bueno que todo el mundo esté pues obteniendo resultados y aquellos que tenían inquietud de musicales y que no se les daba la oportunidad, porque antes era más cerrado el círculo. Claro. Pues ahora con las redes es más apertura y todo el mundo tiene la chanza de mostrarse. Así es. Qué bueno. Este, pues para nosotros también es una ventaja, porque pues nos da la oportunidad también de mostrar lo que estamos haciendo cada día. Así es. Y es esta otra entrada. Dijo alguien por ahí, benditas redes sociales. Benditas redes sociales, exactamente. Y precisamente platicando con más artistas pues en el medio que dicen, bueno, ya ahorita nos contratan en un evento, nos pagan, hacen el contrato, nos pagan. Después del evento tratamos de tener todo el máximo contenido que se pueda, canciones grabadas en el evento, fotos de cualquier modo que después del evento, si yo gané tanto en el evento, un porcentaje, ahora puedo hasta a veces duplicar lo que me pagaron en el evento y andas ganando más con el, con el, con el, con el contenido este compartido en redes sociales. Entonces ya es ahora, pues ahora sí que gano en el evento, primero me pagan, me presento, me pagaron y ahora subo el contenido que grabé en ese evento que ya me pagaron y ahora espero la remuneración. Y no, no de la, no de la regalía, sino de las monetizaciones que se hacen con las plataformas pues. Y eso también está muy, muy aceptable para, para, para las agrupaciones, pues ya es un ganar, ganar ahora sí. Claro que sí. Haciéndole eso. Así es, así es. ¿Cómo era presentarse en algunos de las, de, de los programas de televisión más conocidos y muy, muy, muy populares en aquellas épocas en donde les brindaban pues el, 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 el apoyo, no? Uno de ellos fuera con Chuy Soltero, otros con, 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 con siempre en Domingo. ¿Cómo, cómo les caía el 20 cuando les avisaban? Les decían, vámonos, vámonos a ver si ya la promoción. Sí, gente que nosotros estuvimos en, en la mayoría de los programas de Televisa de aquel tiempo, estuvimos ahí hasta con Chabelo. ¿Ah, sí? Sí, 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 él tenía su programa y, invitaban grupos musicales y nos, nos llevó con unas dos veces. Estuvimos en siempre en Domingo, estuvimos con Jorge Ortiz de Pinedo, con César Costa, Daniela Romo, este, Ricardo Rocha, con Paco Stanley. Hicimos la mayoría de, de los programas de Televisa. Claro. Nomás este, no me pregunte las fechas, eh. No, 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 pero seguramente todos deben de conocer esos programas, claro. Sí, 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 los programas que estaban más prendidos en aquel tiempo, los hicimos nosotros. Y en Estados Unidos hicimos también, de Univisión me parece, no, Univisión y Telemundo. Las dos cadenas. Claro. También los hicimos, y gracias a Dios eso te daba oportunidad de que la gente te, te, estuvieras más presente. Y cuando, cuando tenías una aparición en la televisión, al siguiente evento, no, pues era, era un lleno tremendo, ¿no? Ya te había visto la gente. Claro. Y ya lo habías anunciado. Sí, 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 pero la televisión a nosotros nos dio la oportunidad de, pues, de mostrarnos, ¿no? Claro. Eh, sí, la compañía disquera, pues, tenía el contacto con las televisoras. Y había una persona encargada que nos llevaba a, a los programas. Ok. Las señoras agrarios, no sé si está en vida todavía. Ah, unos muchachos. Era, era, sí. Incluso nos llevaba a comer a los tacos. Ah, mire, mire. Ok. Híjole, recuerdo una ocasión que nos llevaba a Chapultepec. Ok. Véngase aquí, íbamos a comer unos tacos bien buenos y, órale. Llegamos y nos, me sonó uno así, para toda la banda. Y entonces, usted, allá llegó el, el mesero y, ¿usted cuántos va a querer? Ah, no, pues a mí tráeme siete. Ah, híjole. Ah, pues que a mí cinco, que a mí seis. Yo le digo, no, pues tráeme cuatro. ¿De asada? Sí, de asada. Y, y nos estaba tomando la orden y se reía. El señor se reía. ¿Cuántos me dijiste que quieres? Cuatro. Este pidió siete, no vamos a pedir más. Ah, todavía le decía. Ok. Resulta que cada taco era como, era un plato de estos. Ay, híjole. Cada taco. Llenaron la mesa de, órale. Siete tacos, órale, siete platos. Busquen chalupas, huaraches o qué era eso. No, 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 eran tacos. Con así de carne. Qué ole. Nos asustamos. Dijo la señora Sagrario que nos llevaba, dice, no se preocupen, dice, lo que dejen yo me lo llevo. Pa' la perrita. Ah, bueno. Pa' la perra, hombre. Para que el que no va a cargar ruego. Órale, entonces sí les tocó ahí unos buenos tacos, ¿no? Híjole. Sorpresón, ¿no? Les sorprendió con eso. Taco por plato. Ok. Entonces, recientemente también tengo entendido que estuvieron en los premios Banda Max. Los premios Banda Max, hablando ya un poquito más actual, pues, el año pasado, 2021. O fue el año pasado, 2022. Fue en este año. Ok. ¿Qué pasó? Bueno, en diciembre, ¿no? Apenas en diciembre. 2022, entonces. Fue diciembre, fue enero. Ya me revolví. Por esas fechas. Tengo que por las fechas, ¿no? Nomás no la hago. Ok. Recientemente vamos a ponerle. Sí, recientemente estuvimos ahí en los premios Banda Max. Estuvimos con la banda Toro, con R15, Banda Machos y nosotros. Nos dieron un reconocimiento a la trayectoria. Ok. Ahí abrimos el programa de los premios. Estuvimos juntas las bandas ahí en el escenario. Ok. Estoy recordando viejos tiempos. Claro. Y, pues, Televisa, imagínate. Sí, no, no. Para nosotros fue un gustazo estar ahí. Ser invitados. Ser reconocidos a nuestra trayectoria y a las demás bandas, ¿no? Que también hicieron una historia grande. Claro. Como la banda Machos. Sí, sí, sí. Como la banda Toro, el Corita del R15. Claro. Convivir con ellos fue algo muy grande para mí. Compañeros que yo admiro. Admiro bastante. Y que me den la oportunidad de estar con ellos. Yo platicé ahí como si fuéramos grandes amigos. Muy sencillos ellos. Muy buena banda. Saludos si es que llegan a ver. Ok, no, no. Esperemos que sí. Y si quieren estar invitados. Con todo gusto. A darle. Invitarlos aquí, ¿no? Así es. A Corita y a los demás integrantes de las demás bandas. Órale, ok. Entonces, bueno, yo creo que es como un reconocimiento muy importante. Y no sobre todo a la trayectoria como tal de la agrupación. Pero sobre todo resaltando mucho el género, ¿no? Que ahorita está tomando otra vez vuelo. Y esperemos que siga. Que siga así por mucho tiempo, ¿no? Ojalá, ojalá. Estamos en eso. Estamos trabajando para que el género siga ahí. Ok, ok. En el gusto de la gente. Claro, excelente. Hay más este... Nuevas grabaciones. ¿Viene algo nuevo para Banda Z? Pues mira, hemos estado grabando así tema por tema durante el tiempo que hemos regresado. Sí. Hemos hecho varias cositas. Pero queremos hacer una grabación en forma, ¿no? Estamos planeándolo. Ok. Estamos planeando lo que sigue. Y queremos hacer algunas colaboraciones por ahí con otras tecno. O si hay algún artista que se anime a colaborar con nosotros. Un solista puede decir algo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. A ver qué es lo que vamos a hacer. Estamos todavía planeando. Claro, claro. Nosotros, Sotero sobre todo, que es el que tiene un poco más claras las ideas, ¿no? Sí, sí, sí. Como representante. Claro. Y ya me comunica a mí y me dice, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si hacemos? Y ya, pues nos ponemos a idear, ¿no? A pensar, a llevar a cabo las ideas. Claro. Ahí estamos. Excelente. Una pregunta también que se me hace interesante. A ver. ¿Qué es lo que ha sido más satisfactorio en su vida en esta parte como artista? ¿Qué es lo que lo ha llenado más en la vida artística? Pues desde que inició, desde chico, desde viendo a su papá. Ahora estar en el reencuentro, pues, con Banda Z. Fíjate que a mí lo que me ha llenado siempre, lo que te digo, ¿no? Cuando yo canto una canción y que la siento y luego que se me enchina la piel y eso. Pero más, más me llena ver que la gente disfrute de una actuación de la agrupación donde yo he andado, ¿no? Que bailen, que se diviertan y luego que vayan y te feliciten y hasta un abrazo te den, ¿no? ¡Ay, qué bien tocan y qué bien cantas! No, no, qué bien. Dicen, qué bonito. Ok. Porque el cantar bien es otra cosa y que le gustes a la gente, pues, tener la aceptación, pues, eso es lo máximo para mí. Sí, desde que yo me inicié, esa ha sido la satisfacción más grande que yo he tenido. Ver a la gente disfrutando y lo que te acabo de decir, ¿no? Que te feliciten, que te den un abrazo. Que se tomen una foto contigo, ¿no? Claro. Híjole. Para mí eso es lo máximo. Es ahí está el asunto. Su familia, sus hijos, este... Quieren ser músicos, no quieren ser músicos. ¿Qué le han dicho por ahí? Fíjate que tengo dos hijos que se dedican. Bueno, uno de ellos, el más chico, toca batería y toca tarolas, toca percusiones. Ok. Y canta también. Yair Amaury se llama. Este... Ahorita está participando con nosotros. Me está ayudando a cantar a mí. Órale. Este... Él... Anduvo en muchas agrupaciones también. Una de las más sonadas es con Toño Lizárraga. Con Toño Lizárraga anduvo tocando tarolas. Y también anduvo con Los Perdidos de Sinaloa. Hicieron una banda y lo llamaron a él para que tocara tarolas también. Ok. Y así en varias bandas locales y en grupos versátiles ha tocado. Estuvo mucho tiempo en tenis band. Órale. Ok, ok. Después de que yo estuve en aquellos años, le tocó a él. Qué hora. Duró varios años ahí también. Y este... Actualmente está cantando con nosotros, con la banda Z. Órale, está compartiendo ahí el escenario. Ya no... Dice que ya no quiere tocar la batería. Dice, es que... Es muchísimo... Fierros y tambores para cargar. Dice, ya me enfadé de eso. ¿Por qué no aprendí la trompeta, no? Que aquí los... Aquí los cargan, ¿no? Y ahora cantando, pues ya el puro micrófono nada más. Ok. Y este... Tengo otro hijo. Roberto Carlos se llama. Órale. ¿Por qué será? Ahí la pregunta del millón. Admirador de... Yo soy admirador de... Claro. Del gran Roberto Carlos. Y entonces él tiene un show que hace de... Él canta... Yo digo que es intérprete de Juan Gabriel porque no... No lo imita, pues. Ok. Canta las canciones, pues, al estilo de él. Sí, sí, sí. Pero no hace una imitación exacta. Le pone un poco de... Lo suyo, claro. Lo suyo, sí. Exacto. Hace suyo. Y él es contador y trabaja en Hacienda Federal. Órale. En el SAT. Y en los fines de semana hace su show y... Pues ahí... Se gana una lanilla. Claro. Tiene un show bonito. Él se ha esmerado en... Mandar a hacer sus trajes así... Brillosos y todo eso. Ok. Y... Pues él... Solo. Solo está haciendo su carrera. Este... Solo se vende. Solo se maneja. Solo. Claro. Solo. Solista. Órale. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo encuentran en Facebook o algo así? Roberto Carlos. Así está. Ok. Roberto Carlos, intérprete de Juan Gabriel. Ok. Para que lo busquen y chequen ahí su trabajo, que debe ser impecable. Tiene que ser. Sí, sí, sí. Canta muy bien. Ok. Cuando quieren que... Me quieren hacer enojar. Ah, ya te superaron tus hijos. Dicen mis hermanos, ¿no? Mira, es que gusto me da que me hayan superado. Eso. No crees que me enojo, al contrario, me da mucho gusto. Claro. Órale, qué bien. Entonces, en algún momento puede ahí permanecer, por ejemplo, su hijo ahí en la banda que lo ayude a... ¿Se parecen a las voces o no? Sí, tiene cierto parecido. Qué bien. A ver, es cuando hemos hecho videos, este... Estoy oyendo los videos, pero sin verlo. Ah, caray, todavía canto bien, digo yo. No, pues está cantando él. Sí, creo que es él. Es él. Sí, sí, se parece un poco, tiene el color de voz y eso. Sí, sí, sí. Órale. Tiene dos hijos, entonces. Tengo tres, pero al otro no le gustó la música. La artistía. El otro futbolista. Órale. Anda en otra onda. Ya están grandes los muchachos. Sí, sí, sí. Ya, pues, nomás ve a miedo. No, 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 pero bueno, ha hecho un buen trabajo, ¿no? O sea, esa satisfacción, pues, de que, como dicen ahora sí, el alumno supera al maestro y qué mejor que sea mi hijo, ¿no? Así es. Que están ahí, aunque esté o no esté en el medio, pues, a ver, que se han superado, pues, y siguen haciendo, a menos también lo que les gusta, porque tampoco no se puede imponer a que hagan lo que yo fui o lo que no pude ser en su momento, ¿no? Exacto. Porque a veces, no, es que, por ejemplo, aquí estuvo, por ejemplo, un compañero, un amigo mío que no le gusta mucho la parte de ser maestro. Él es maestro, ya tiene como seis, siete años dando clase y nunca le gustó mucho dar clases, pues, como maestro. Entonces, lo mío es la música. Entonces, me retiro como docente y me voy a la música, porque eso es lo que a mí me nace, es lo que a mí me llena. Entonces, también hay que saber llevar esa parte en donde dices, pues, ¿qué estoy haciendo? Así se me van a pasar los años y va a llegar un mundo en que a lo mejor ya no puedes hacer lo que antes querías hacer. Entonces, mejor aprovechar, aprovechar la vida y saber qué es lo que te gusta hacer, en qué eres bueno, en qué no, y pues, eso se trata, ¿no? Y si también está bien remunerado, pues, pues, también adelante y aprovecharlo. Sí, así pasa, así pasa. Pues, qué bueno que a nosotros nos tocó hacer lo que nos gusta, ¿verdad? Exacto. Como decíamos hace rato, este, si haces lo que te gusta, pues, no lo consideras como trabajo. Ni se siente, ni se siente, ni se siente, ¿verdad? Ok, ok. Entonces, pues, bueno, algo más que queramos agregar, que se me pasó esto. Roberto, no, médico, me preguntaste esto, ¿no? Platíqueme lo que usted guste. No, pues, este, solamente, pues, a la gente que nos ha seguido, y que nos sigue apoyando, y que en este regreso, porque hemos tenido, nosotros le llamamos ángeles, ¿verdad? En el camino, mucha gente que nos ha apoyado y nos ha ayudado, pues, darle las gracias, y, este, a la gente que va a nuestros, a los bailes, a nuestras tocadas, agradecerle de todo corazón, ¿no? Que nos siguen todavía apoyando, y que les gusta la, la música de la banda Zeta, de todo corazón, este, un agradecimiento para todos ellos. Y, pues, darte las gracias a ti por permitirme platicar un poco, ¿no?, de lo que hemos vivido. Gracias, gracias por la invitación, y, pues, esperamos seguir, seguir viniendo por aquí de vez en cuando. Sí, 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 no, 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 siempre, al contrario, pues, agradecido de, de, de las personas que aceptan la invitación, y sobre todo que se abren, ¿no?, para poder platicar un poco de su, de su, de su vida, de su historia, y, y cosas que a lo mejor no se pueden hacer como que tan públicas en el Facebook, en tu lugar. Esta es una buena oportunidad para platicar y estar más en confianza, y saber más cosas, pues, que a lo mejor, pues, en su momento no se dijeron, no se hicieron, y el día de hoy lo, lo cuentan, y es como que más, le agarran un poquito de más sabor, ¿no?, porque dices, ah, yo me acuerdo de esto, ah, ok, mira, escucha cómo fue la historia de esto, y eso es, eso es, eso es lo, eso es lo bonito, ¿no?, que, que las personas que a lo mejor estuvieron en su momento, en algunos conciertos, en algunos eventos, y que puedan ver y recordar esta, ver, ver, ver esta entrevista y platicar de su momento, cómo, cómo fue aquello, pues, bueno, eso se agradece bastante, sobre todo eso. La invitación está abierta el día que quieran regresar. Muchísimas gracias, aquí estaremos cuando nos invites. Claro, claro, a promocionar un disco, a invitarnos a una, a una gira, a lo que gusten, aquí ustedes son bienvenidos siempre. Gracias, muchísimas gracias, ¿no?, y agradecer a todo el mundo, eh. Gracias, gracias a todos. Que hay banda Z para, para mucho rato. Ojalá Dios quiera, Dios quiera que nos deje aquí, este, cumplir nuestros sueños, ¿no?, seguir cumpliendo nuestros sueños. Gracias, gracias a todos, y gracias a ti. No, no, al contrario, muchísimas gracias, amigo Don Aciano. El día de hoy, pues, bueno, pues, me parece que es todo, ya platicamos en la mañana con el señor Sotero, también hay mucha información, ojalá, y van a salir por ahí esos, estos, estos dos episodios del podcast, muy completos con, con el señor, este, el Don Dona, y, y el señor, este... ¿Sotero? Sotero, el mejor conocido como... Chote. Chote. Sí, se hace como Chote, entonces, ahí, ahí va a haber mucha información de banda Z en el canal, para que estén bien al pendientes. Agradezco muchísimo a las personas que se quedaron viendo y escuchando su podcast desde Nayarit. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Que tenga un excelente día. Ánimo, gracias. Ahí quedó.